Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. A ver que pongo por aquí los nombrecitos as usual. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Bien. Domingo. Domingo, bien, ¿no? Así que ya cerrando semana, enfocándonos al lunes, ¿no? Preparando la semana siguiente. Y va quedando más cerquita las vacaciones. Lo menos que ya estamos en junio y entonces entramos ahí en periodo cuasi vacacional. Iba a decir, me huele el culo a piscina, pero... Con el tiempo que hace, muy difícil, ¿no? De momento. Poca piscina estamos teniendo de momento. Mira, tenemos por ahí, estaba viendo a Neiko99, nuestro flamante ganador del sorteo de mayo. Enhorabuena. Que entendemos que ya le habrá llegado su jueguito de... El Valle de la Eternidad. Así que, nada, pues eso. Enhorabuena. Enhorabuena. Que lo disfruten. Y eso es. Y a Charly hay intentos al siguiente mes, ¿no? Y que nos invite a jugar. Eso también me parece bien. Porque no es excluyente, ¿no? No, no, para nada. Que te haya tocado un sorteón, quiere decir que en el siguiente no te pueda volver a tocar. Le pueden tocar todo, de hecho, a él. Sería un poco raro. Entonces la gente empezaría a pensar mal de quién es ese Neiko99, es vuestra cuenta secundaria, os estáis quedando con los juegos, ¿no? Sí, habéis ido tachando cuentas y demás, pero realmente vosotros sois Neiken99. Sí. No. Vale, bueno, estábamos hablando del sorteito, que lo saco por aquí, ¿vale? Recordemos que si llegamos a los 20 suscriptores, que a día de hoy lo tenemos, que ponemos ahí de nuevo la meta de 25, porque Twitch nos obliga a seguir subiendo, siempre te reta y no te deja seguir poniendo el 20, pero bueno, que las bases seguimos teniendo que son los 20 suscriptores. Y los juegos de este mes, pues bueno, los que aparecen ahí, ¿no? Los juegos de junio, Foxy. Y manchas. Y manchas. Animalillos. Juguitos de animalitos, más sencillos yo creo que es el Valle de la Eternidad, más familiares, más para todos los públicos, ¿no? Eso es. Un memory de estos molones, de los que vais a flipar y os va a petar la cabeza a partir de la séptima o octava ronda. Y otro de patrones, de colocar los daditos para hacer los mayores puntos posibles en los perretes. Eso es. Así que... Dos jueguitos por el precio de uno. Exacto. Una sola participación te lleva a tus juegos. ¿Qué más puedes pedir, eh? ¿Qué más puedes pedir? Vale. ¿Con qué veníamos hoy? Pues hoy veníamos a gastarnos los dineros. Hoy veníamos a tirar billetes, ¿no? Eso es. No, y me ha faltado tener aquí unos cuantos billetes para tirar ahí a cámara. Pues hubiera estado bien. Aunque fueran unos transgis dólares, de esos que nos llamamos de interocio. Hubiera estado bien ahí sacarlos ahí de vez en cuando, cuando salga un proyecto de estos ahí con mucha pasta, decir, mira, aquí, pin, pin. Pues sí, hoy venimos aquí con un montón de proyectos crowdfunding de las plataformas que tan habitualmente... Que normalmente buceamos, aunque hay otras, pero nos movemos entre esas tres habitualmente. Estamos ahí con Kickstarter, GameFound y Verkami. Verkami más proyectitos españoles, normal. Sabemos que hay más, pero hemos ido a esos tres. Que ya está bien. Sí, yo creo que sí. O sea, que ya vale de gastarse los dineros ahí... Sí, sí. Si no tenéis opciones, me preocupo, ¿eh? Porque además son dineros que tiras hoy para ver cuándo vuelven. Claro, sí es que vuelven. A ver, normalmente vuelven. Hoy en día ya sí. Hoy, no, hoy en día. O sea, yo de todos mis proyectos que he tirado... Tres no han vuelto, ¿vale? Y solo uno de esos tres ha sido un juego de mesa. Los otros han sido otras cosas varias, que tampoco es el foro para contarlo. Vale. Pero de tres campañas Kickstarter, además las tres en las que he puesto, o sea, de tres campañas de las que he puesto, no ha llegado finalmente lo que habían prometido los creadores de la campaña. Lo que digo, yo creo que a día de hoy, como este mecenado o este crowdfunding se ha convertido más en una preventa, ya es más difícil que no te lleguen las cosas. En algunos casos, sí, se ha convertido totalmente en una preventa de, mira, si yo esto lo voy a sacar, pero tú dame el dinero, ayúdamelo a que lo saque. Claro. Y así no lo pongo yo de primeras. Eso es. Y ya, ya veremos. Ya te llegará. Eso es. A la vez que a los demás o no, pero ya te llegará. Pero por eso digo que ahora yo creo que ya es más difícil que no te llegue. Pero vamos, hace unos años sí que había posibilidades de que tú metías y... A ver, lo malo también de esas plataformas, por un poco hablar de todo, es que tampoco se responsabiliza. No sé, si al final el proyecto se funda, ellos cobran la pasta de los backers, le dan lo que le toque al creador del proyecto, la plataforma se quedará con X, y si te he visto no me acuerdo. Ahora tú tienes un contrato con ese señor o esa señora o esa compañía y yo echo de intermediario y a mí no me cuentes tus... no vengas a llorarme. Eso es. A la llorería. Entonces, claro, ahí me genera un poco de... Es turbio. Sí. O sea, te sacas tu dinero porque estás poniendo una plataforma, pero en verdad no das un... o sea, si hay un servicio, pero no hay... Garantía. Eso es. No hay garantía. Eso es. Tienes el riesgo. Pero bueno, cositas, cositas que pasan. Pues sí. Nada, ahí estamos. Vale, entonces, venimos a hablar de jueguitos de mesa del futuro. Eso es. Jueguitos de mesa que están por salir a los que podemos meterle dinero y ayudar a que se hagan realidad. Entonces, pues yo creo que sin más dilación, como el otro día, pasamos a modo mesa, pero en vez de mesa a navegador. Vale. Y mostramos pues un amplio listado que vamos a ir repasando uno a uno. Vamos a ir haciendo ahí una... Una prospección. Una prospección de cada uno de ellos. Efectivamente, os vamos a dar de los que estén en marcha, ¿vale? Pues fecha de finalización, porque habrá algunos que terminan más pronto que otros. De hecho, hay algunos que termina incluso mañana. Os vamos a hablar de si incluye español o no, de si es dependiente del idioma, porque bueno, aunque no lo incluya, hay juegos en los que el idioma no es importante más allá del reglamento. Precios ya con IVA, o sea, con el VAT, con el envío, pasados a euros para que sepáis de qué rango de pasta estamos hablando. Y también, bueno, pues os diremos si nosotros estamos dentro o no del proyecto, ¿vale? Si ya hemos entrado o no hemos entrado. De algunos tenemos más información que de otros, pero bueno, vamos comentando poco a poco un poquito todos. Y si vosotros por allí tenéis más información, pues o nos lo podéis pasar o lo vamos comentando. Exacto. Vale, entonces, tenemos 25 juegos en lista. Casi nada. Casi nada. Casi nada para el boli. Y como decíamos, de las tres plataformas, ¿vale? Que aparecen aquí, tenemos GameFound, todo este bloque, tenemos Kickstarter, todo este bloque y tenemos todo este bloque de Verkami. Vamos a hablar, lo que decimos, de juegos que ya están y que tendremos una fecha de finalización. Juegos que no están y que en algunos casos tenemos una fecha aproximada de inicio. No os lo toméis al pie de la letra porque incluso las campañas antes de empezar le dan patada para adelante, ¿vale? No es una fecha fija. Y de los que no sabemos nada, pues lo pondremos ahí. Oye, pues no hemos encontrado una fecha aproximada y ahí queda y ya veremos cuándo se consigue más información. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no Rubén? Por aquí dicen que, madre mía, el bolsillo. Pues preparadlo, ¿eh? No, no, no. No estamos dentro de todo eso. O sea, traemos... No, no, no. Hay muchos proyectos, ¿vale? Que eso tampoco lo hemos hecho. Hay muchos proyectos de juegos en crowdfunding, pero aquí eso estamos trayendo los que a nosotros nos han llamado la atención por A o por B, por alguna razón, ¿vale? Bien puede ser por el tipo de jugabilidad, por los componentes que trae, por mecánicas, por... Temáticas. Eso es. Editoriales que hay detrás, que nos llaman, autores o que hemos visto alguna cosita por ahí, incluso en cubos, ¿vale? Así que venga, empezamos. Primero que tenemos por aquí, a ver, ¿sale bien en pantalla? Sí, sale bien en pantalla, venga. El Bunny Boom. Conejitos. Conejitos. ¿Vale? Estamos hablando de un juego en el cual, pues nada, somos como criadores ahí en unas granjas en el campo y tenemos pues una sobrepoblación de conejetes y a través de las cartas, pues lo que vamos a ir haciendo es, cada vez va a haber más presión de conejos, porque vamos a ir metiendo cartas que nos permitan generar o criar conejos, algunas de ellas incluso explosiones de conejos ingentes. Sí. Lo que queremos hacer nosotros a la hora de colocar cartas también es huir de esa zona de conejos, ¿vale? De a mí no me metas aquí. Y atraer además a otros jugadores sus piececitas para que acaben en la zona de conejos, ¿vale? Entonces pues esto sería un poco el tablero, así visualmente, va a haber zonas de conejitos como os digo, y cuando pues haya explosiones y tú estés en esa zona, pues tendrás que llevarte conejitos a tu área de juego, ¿vale? Entonces pues son estas que aparecen por aquí en los colores de los jugadores, el rojo, el amarillo, el morado y el gris, que vas a ir acumulando y al final de la partida pues el que menos conejitos tenga es el que gana, ¿vale? Entonces es un juego de, mira, yo voy a sacar cartas para ir dando por saco a los demás, pero yo no quiero que esto me afecte a mí mismo. Eso es. Este ya te dije en su momento que me recordaba un poquito la mecánica al Rabbids and Robots. El Rabbids and Robots, sí. Por aquello de que te vas a comer conejos sí o sí y que va a ganar el que menos se coma. Sí. O sea, si te llevas menos cinco puntos, date con un cándor de los dientes, ¿no? O algo así. Eso es, eso es. ¿Vale? Y lo que pone aquí. Pues eso es una locura, el control de áreas, el que tú te quieres ir, cuándo juegas tus cartas porque dependiendo de dónde estés te va a afectar más o menos esa crianza de conejos o no te vas a poder alejar lo suficiente. En otros casos, pues eso, vas a tener el momento perfecto para atraer a la gente y que ellos sean ellos los que se lo lleven. A mí parece que va a ser un juego muy divertido, muy entretenido, con cartitas de acción que te van a permitir realizar esos combos en el momento adecuado. Y además lo que el juego te dice es que a medida que van avanzando las rondas, claro, como hay más cartas sobre el territorio, sobre el tablero, pues es más fácil que empiecen a ver más explosiones de conejos, que tú te acabes llevando más conejos y demás. O sea, que no porque al principio vayas muy bien quiere decir que vayas a ganar. No, claro. Se te puede torcer la cosa. Se te tuerce la cosa y ¡boom! ¡Bum y boom! ¿Vale? Entonces, bueno, si le echamos un rápido vistazo, pues eso. Pues hay tipos de cartas, que estas creo que son dependiendo de la habilidad que quieras jugar, ¿vale? Que vayas robando. Pues el tablerito con las zonas en donde vamos a ir colocando, toda la zona de los jugadores. Y bueno, el neopreno, que yo creo que no lo vamos a meter, ya te lo digo, porque en este juego sí estamos dentro. Eso te iba a decir, este está ahí, ¿verdad? Estamos dentro y si no, pues lo que tenemos es este tablero modo puzle, que está muy chulo, ¿vale? Que al final es lo mismo que el neopreno, pero en vez de enrollarlo, pues lo tienes que montar cada vez. ¿Y cuál es la dimensión del tablero? Porque entiendo que vas a tener siempre un 9x9 o hay más piezas. No, es 9x9 siempre. No sé cuánto medirá el neopreno. Bueno, porque será el tipo de tamaño del tablero. Sí, espero que no sea muy grande porque al final, si te das cuenta, Rubén, lo que le entran son tres cartas por cada lado. Que son tres cartitas, yo creo que de 70x70. Vale, guay. O de 80x80, como mucho. Vale, vale, vale. Vale, entonces, resumen de este juego, que ya lo hemos contado, termina el 26 de junio, el 26 de este mes, todavía tienes tiempo. No está en español, pero no es dependiente del idioma. Su precio ya puesto en casa serían 56 lereles, 56 euros. No está mal. No está mal. Y ya anunciamos que nosotros sí estamos dentro. Estamos dentro. Vale, a este le hemos metido fichas. También anunciamos que si no os gusta la interacción, no os metáis. No, claro, porque esto es mucho de pelearse ahí en el centro. Claro, claro, claro. Exacto. Vale. Entonces, bueno, pues eso. Hay que tener cuidadito. Vale. Venga, pasamos al siguiente. Venga, ya solo queda 23. No sé, ya está. Lo tenemos hecho. Este, yo creo que si estáis muy metidos en el mundo de los juegos de mesa, redes sociales y demás, lo habréis visto, yo creo, que es el Operación Barclay de Salampepa. ¿Vale? Juego de dos jugadores, como muchos de los que tienen bajo su sello. Este es de Salampepa o de otra editorial, pero lo trae aquí Salampepa. No sé si es edición propia. Es suya, es edición propia. Vale. Vale. Es suya, suya, propia, propia. Y lo que digo, pues de esas que le gustan a ellos de sacar para dos jugadores, confrontación uno contra otro. Sí, muy en la línea de los últimos que han sacado de Versalles y de la partida del siglo. Versalles, la partida del siglo. Que son para dos jugadores. Muy bien tematizados. Que este también tiene pinta de estar muy bien tematizado, por lo que he leído yo también. Sí. Al final aquí representas al bando de los aliados o al bando de los alemanes. Sí, estás en la segunda guerra mundial, inteligencia militar. Exacto. Te basas en la parte de inteligencia dentro del conflicto bélico. Y lo que intenta simular es un poco la manera de adelantarte los unos a los otros a ver cuál va a ser tu próximo objetivo, ¿no? Uno es por adivinar cuál es y el otro es por intentar que no lo descubra, pues dándole pistas falsas y demás. Correcto. Y por lo que me he leído, ya te digo que me ha molado un montón el contexto histórico. Sí, es un juego de faroleo porque como tienes losetas de inteligencia, que vas a tener que intentar ganar, ¿vale? Para poder voltear las losetas que están en el centro del tablero. Entonces, tiene un poco parecido al póker porque se juega en cinco manos. El river, que son las tres primeras. Luego juegas otra a modo oculto con la loseta para apostar quién va a ganar la ronda en ese momento, viendo esas tres cartas y luego ya sacar las otras dos, ¿vale? Una tras otra. Entonces, al final, pues habrá una mano ganadora. Se verá también qué loseta, quién ha aposto o por qué. Porque al final, te vas a llevar como un conjunto de losetas, si has ganado la mano, otro conjunto de losetas, si además acertaste quién iba a ganar la ronda y luego va a haber como otra loseta adicional. Entonces, al final, quién más losetas o cuántas losetas hayas ganado, te van a permitir o voltear en el lado de los aliados o evitar que voltee en el lado de los alemanes, ¿vale? Con la cosa de que tienes seis oportunidades, los aliados tienen seis oportunidades para intentar sacar todas las losetas de los planes ofensivos que tienen los aliados, ¿vale? Para esa batalla. Y si no lo consiguen en seis intentos, que no son seis rondas, sino... Al menos tienes que, cada vez que pierda los aliados, una ronda, de esas de las cinco cartas, es cuando pierden una oportunidad, ¿vale? Si no, mientras ellos vayan ganando rondas, pueden seguir ahí, ¿no? Pueden seguir, ¿vale? Aunque luego no hayan desvelado todas las losetas. Entonces, me parece que tiene bastante estrategia, que va a tener bastante jugabilidad porque las losetas, pues, unas veces saldrán unas, otras, otras. Cómo vayas jugando las cartas y cómo te vayan tocando en mano, pues también te hará que sea diferente la partida. Y a mí este me ha molado mucho. Le tenía mucho, mucho, mucho echado el ojo desde que lo empezaron a anunciar. Además, tiene parte de ilustración, sello español, porque está mi Pelfoundry detrás de ello. Exacto. ¿Vale? Y, bueno, pues sello también español aquí con Salampepa. Así que, de este, ya decimos que también estamos dentro. Está dentrísimo. Estoy dentrísimo. Datos, termina el día 2 de julio. ¿Vale? Sí tiene español. Sí. ¿Vale? Estaría bueno. Exactamente, dependiente del idioma. También. Porque las cartas te dicen las habilidades que ejecutas y demás. Precio completo ya puesto en casa, 31 euros. Que está muy bien. Que está muy bien. Porque yo creo que sus juegos rondan entre los 25, 30, ya entienda, dependiendo del número de componentes que tenga. Este son casi todo cartas. Luego los dos saquitos que tiene para guardar, los sobres, las losetas. O sea, tiene bastante componente. ¿Vale? Las aspas de marcar las rondas que han pasado y que no ha ganado el bando aliado. Así que, yo creo que por lo que trae, por cómo pinta y por el precio, estamos dentro. Ahí estamos. Y, además, y además, si le metéis, tenéis la oportunidad de poner como añadido, que esto lo sacamos por aquí, a ver si llego, aquí. El nuevo juego de Scott Arms que presentarán en Essen de este año. ¿Vale? Entonces, ya podemos entrar aquí. ¿Vale? ¿Vale? Sello, con sello creado por Scott Arms y ilustración de Jorge Tavanera. ¿Vale? Vuelven a colaborar después de haber sacado, además, hace muy poquito, otro proyecto de crowdfunding que fue el de conservas. Así que vuelven a colaborar creador y ilustrador en otro jueguito, en este caso de vikingos. Además, que las ilustraciones son muy chulas. Y digo, madre mía, si esto Jorge no le he visto hacer nada de esto parecido antes. La casita ha molado mucho. La casita está genial. A mí me gusta mucho. Sí, sí, la verdad es que ya comentamos aquí la semana pasada que asistió a Cubos 24, porque Tavanera, desde aquí le mandamos un saludito. Y desde luego que todo lo que está haciendo últimamente nos mola un montón. Mucho, mucho, mucho. Mira, de hecho, decía Andy que acababa de ver el, que entraba el Thinsted en la campaña. ¡Wow! Sí, 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 como... Sorpresa, no sé si buena o mala para mi bolsillo. Pero claro, tienes que entrar en la campaña para luego coger este como añadido. Y mi pregunta es, ¿también estás en este? También, claro, hombre. Si entras, vas a todo. No entrará este, después va a entrar otro. Eso es. Vale, entiendo que este también viene en español. Y este vendrá también en español, correcto. Vale. Igual, tendrá español e inglés. Ahí las runitas... Joder, cómo mola, ¿eh? Está muy chulo. Muy bien. Venga, tenemos dos. Ya está. Vamos a por el tercero. Venga. Venga, el tercero es una chicha, una mandarga muy gorda. Uno pequeñito. Muy gorda, ¿vale? Que es el siguiente de los cuatro que iba a traer Awakened Rings este año. Pequeñito. Que es Grinkoven. Efectivamente, un pequeño juego que lleva recaudado la friolera de 1.833.000 dólares. Estos señores no saben hacer nada que no recaude... Los dos millones. Eso es. O sea, si no recauda dos millones, no le renta a Awakened. No, no, no. Porque tenían el de los dragoncitos anterior. Tenía el Dragon Eclipse. Dragon Eclipse. Sacó también el de los castillos de Borgoña. Vale. Vale. ¿Este es el tercero o el cuarto? Y me queda... No, este es el segundo del año. Este es el segundo del año, vale. Y le quedan dos. ¿Y los otros los conoces o...? Sí. De hecho, están en fuera de lista. Los nombraremos al final. Vale. No los he puesto por no hacer la lista muy grande y porque esos en verdad no tienen fecha. Tienen Q3 y Q4. Por no hacer la lista muy grande. Dice con 24. Perdón, perdón, perdón. Vale. Perdón. Vale, pues este. Si os molan las minis, pues este es un juego garraco. Sí. Vale. Ya vamos diciendo que aquí no entramos. No. Vale. Pero no entramos porque básicamente es que no entraría en casa porque tiene tantas cosas que es... O sea, este sí entramos en el Dragon Eclipse, vale. En el anterior que sacaron. Ese sí le metimos. Pero es que no podemos entrar a todos. Es imposible. Vale. O sea, si entras a cuatro juegos de esta gente, ya no te caen más juegos en toda tu casa. Efectivamente. O sea, te puedes hacer una mesa con los cuatro juegos. Tal cual. Juegos para mesa. Tal cual. Vale. De qué va. Pues tenemos aquí una ambientación de mundo oscuro victoriano. Sí. Vale. Es un juego cooperativo. Pero no es un juego de campaña al uso. No. Escenarios sueltos. Son escenarios sueltos con boss battles, batallas contra jefes. Y allí te lo ocurres. Vale. En plan, este jefe tiene estas habilidades, tú eres tal y pegar, pegar, aumentar habilidades tuyas, morir, volver a salir, volver a pegar y de ese rollo. Sí, de ese rollo de que al final seleccionas el jefe según el escenario y te vas a tirar tus 10, 15, 20 minutitos montando el escenario y la partida. Así que si quieres hacer una partida rápida, no es tu juego. No, porque además luego serán dos horas, tres horas de batalla, ¿no? Sí, tal cual. Vale. Entonces, pues eso. Evolución de personajes, que son los cazadores estos victorianos. Podemos ver alguna de las minis. Tiene español. Tiene español, sí. O sea, el que le interese que sepa que tiene español. Sí, esta gente de Waken sí que trae siempre español. Suele estar el español, el inglés, el polaco y luego también alemán, francés, suelen meter. Sí, porque recordemos que la gente de Waken está en Polonia y que se están forrando, desde luego. Empezaron con el némesis y desde ahí para arriba. Para arriba. Las figuras que veis aquí, lo normal que hace Waken es darles como un baño de sandrop que llaman ellos, entonces, como que entintan la figura y además, pues, esa tinta va como con peso, entonces se suele meter en las líneas más profundas y hace que, pues, tengan este bonito color, ¿vale? Que sí, que luego lo puedes pintar, pero que ya aún sin pintar, pintan, o sea, tienen un muy buen aspecto. Nos llegó igual el de Castillos de Borgoña, que ya lo jugamos aquí, lo enseñamos en su momento y queda espectacular. Más allá de que pintado seguro que queda mejor. Bueno, depende de quién lo pinte. Por aquí dicen que tiene pinta de ser muy similar al Primal. Sí y no, o sea, al final tienes que cargarte a un bicho gordo, pero yo creo que el Primal el único objetivo es cargarte al bicho gordo. En este sentido hay un montón de objetivos en el escenario, que si misiones alternativas, que si minions y varios jefes intermedios, digamos, un montón de minions, algún jefe intermedio y luego ya el tocho, ¿vale? El Primal yo creo que era el jefe gordo y ya está. Sí, me suena que sí. Aquí lo que tenemos además, pues es, siempre te dan la opción esta gente de Awaken, entrar a un modo base, que eso era con stand-ups, los cartoncillos con los acrílicos para ponerlos de pie, o entrar al all-in, que eso eran con las figuras de acrílica ya, figuras en 3D, impresas, y bueno, pues ahí la diferencia de precio, ¿no? Este 59 y 109. O sea, yo entrar a este juego y llevarte las stand-ups me parece un poco... O sea, si entras no vas con las stand-ups. Es un sí, pero no. Correcto. Cazadores, pues mira, es que son una pasada las minis. Sí, las minis de los personajes principales son una auténtica maravilla y el nivel de detalle me parece bestial. Sobre todo lo que decimos, si las pillamos ya con el sand-drop, es que no tienes trabajo por hacer. No, no, no. Tienes aquí tu tablero, como decíamos, de habilidad del jugador, que es donde vas evolucionando, con tus dados para ejecutar las acciones en esa pelea... Además tiene una cosa súper chula, que se ve ahí en la parte de abajo a la izquierda, que es que tú puedes utilizar un dado para pasarle habilidad a algún compañero, porque al final es cooperativo, y que si él no tiene suerte con sus dados, dice, bueno, pues utilizo la habilidad de este chaval que le ha salido ahí, y bueno, eso que me llevo. Eso que me llevo, efectivamente. Porque al final ahí tenemos un montón de azar. Claro, al final son dados, efectivamente, sí, 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 tal cual. Mucho, mucho componente, al final los cuatro tableros del jugador, cada personaje con sus dados, con sus marcadores de colores, con sus heridas, o sea, que el precio yo creo que de 109 lo vale. Sí, 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 o sea, esto desde luego que si entras en campaña no pierdes pasta, no pierdes pasta, porque luego cuando lleguen aquí, y estos seguramente lleguen, sea por Asmodi, o sea directamente por ellos, o sea, 150, 160 no van a bajar. Vino, Castillos vino por Ravel's Burger. Sí, por Alea este. Por Alea Games, sí. O sea, es que mira las figuras. O sea, las figuras de los personajes principales las estuve viendo y es que me parecen una auténtica delicia. O sea, solo por eso merece la pena ir a comprarte el juego. Muy, muy bonito. Vale, no nos vamos a recrear mucho más, porque si no, no avanzamos, pero bueno, me gustó. Lo avanzamos y encima acabamos entrando al final. Y acabamos entrando al final, sí, sí, no vamos a mirar más. Venga, hacemos resumen. Termina, por si queréis entrar, 26 de junio, si incluyo español. Sí. Precio, ya puesto en casa de la edición base, como decíamos con los stand-ups, por si queréis entrar en esa base, 85 euros y de la, de verdad, de la que merecería la pena, 150, ¿vale? Y con muchas minis. Sí. Muchas minis, ¿vale? Este es el típico juego que te compras porque lo vas a jugar. Sí. O sea, si lo vas a que tal, no te lo compres. No, no te lo compres. Yo creo que el Dragon Eclipse me salió por ahí más o menos. Sí, más o menos. 150, 160. Y estoy como loco de ganas de que llegue. De que llegue, ¿no? Vale. Pues venga, dejamos atrás a la gente de Awaken y vamos con Gun of the Old West, que si queréis entrar, termina mañana. Darse prisa. ¿Vale? Este es de los de ya, 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 ya. Y este sí que es un modo campaña con un montón de minis ambientado. A ver, que voy pasando por aquí. Tenemos la chuletilla para ir sacando información. Modo campaña rejugable, eso sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada campaña podría, entiendo que podrá ser diferente, ¿vale? De cómo la juegues. De hecho, ahí es lo que te pone. Alta rejugabilidad. Y lo que te promete es como, pues eso, que te vas a meter en un entorno cinematográfico, ¿vale? En una historia dentro del viejo este, en esa lucha de los confederados, esta parte de estadounidenses, contra los comanches, peleas entre ellos mismos por conquistar partes de territorios y ciudades. Y es que solo, voy a sacar aquí el mapa de componentes que estaba por aquí. O sea, es que es brutal lo que incluye. Sí, sí, o sea, viendo la campaña, lo que incluye este juego, si te mola la temática y te mola lo que te propone, es una auténtica pasada. Este también es cooperativo, ¿verdad? Es cooperativo y además hasta ocho jugadores. Que no es mojo de pavo. Me parece flipante. Sobre todo porque, ¿dónde metes ocho jugadores? O sea, que qué mesa. O sea, en qué mesa metes ocho personas con semejante tabero y despliegue. Claro, claro. Esa es la cosa. ¿Dónde metes ocho jugadores? La que va a llegar aquí, no sé si cabe, ¿eh? Va a estar ahí. Tenemos además, bueno, dentro de este mapa que se ve ahí, que sería el oeste, ¿vale? Que además es modular. Tiene y cuenta con mapas especiales para asaltos al tren. O sea, tiene sus mapas especiales para el tren. Tiene sus mapas especiales para luchas dentro de Saluna y dentro del bar. Eh, pam, pam, ahí, guerra, tiros y demás. Y a uno te rompe la silla y a todo el mundo. Eso es. Entonces, la ambientación, yo por lo que he visto, es espectacular. Y los componentes, como digo, a mí me parecen flipantes. Aquí tenemos las minis de los... De la parte de la ley. De los... Pues supongo que el Serif y sus ayudantes. Aquí los que están fuera de la ley. Ahí los forajidos. Y cuenta además con un montón, un montón de expansiones. Creo que tenía hasta tres expansiones para meterle... Bueno, mira, es que es eso. Es que los componentes también son impresionantes. Aquí tenemos la figura del Marshall con su tablero personal. Entiendo que tendremos abajo la figura del Texas Ranger, la figura del Serif. Y cada uno, pues bueno, con sus atributos X que le toque. Mira, este es el ayudante del Serif, el de Pewty. De Pewty. De Pewty. Y lo que decía, a ver si llego por aquí a las expansiones que estaban más abajo. Porque tenían esas expansiones de lucha contra Comanches. Pues entras en el Ollip, ¿no? Claro, porque tú puedes entrar a un base y luego puedes entrar al pod incluido. A las 17 cajas. Vale, entonces pues bueno, aquí ya tenemos figuras a caballo de los indios Comanches. Así que bueno, pues muchas horas de diversión porque creo que ponía por ahí hasta 420 horas de diversión. Así que es un juego que lo puedes rentar. Hombre, desde el robo. Lo puedes rentar, ¿vale? Hay colecciones, ya no digo juegos, hay colecciones de juegos que no tienen tantas horas. Que no tienen tantas horas. Vale, resumen de este. Como os digo, termina mañana, así que día 10. Si queréis entrar, es vuestro momento. No incluye español y sí es altamente dependiente del idioma. Con lo cual esa puede ser una barrera muy importante a la hora de entrar. Sí, fecha para atrás. Y el juego base, ¿vale? Si las expansiones, entrando en el juego base, que ya de por sí incluye las minis, sería puesto en casa 135 euros. Bueno, que está muy bien para lo que trae. Que yo creo que está bastante bien. Está muy bien para lo que trae. Además, estos yo no sé si son de los que en algún momento llegarán a España. Porque este tipo de juegos ya me parece más extraño que acaben llegando. Te diría que me cuadra para gente como Bumblebee y demás. Pero viendo que van a traer el Bantam West, a lo mejor ya no tanto. Ya, a lo mejor ya es como, mira. Chócalo un poco. Chócalo un poco, efectivamente. Es dentro de la misma editorial, un sello parecido. Sí, puede ser. Bueno, pero no te sorprendería. Que a lo mejor de aquí a dos o tres años digan, pues venga, traemos otro. Ya. Vale, y de este, como dijimos al principio, no estamos dentro. No estamos dentro. Vale, venga, continuamos. Seguimos. Uno en el que sí estamos, vamos haciendo spoiler, que es este Micro Moonshine. Vamos ahí. Vale, además nos pega muy bien a la partida de ayer que hicimos. Sí. Que ayer estuvimos jugando a Scarface, a 1920. Sí. Y este se sitúa en el mismo mundo. Sí, tal cual. Vale, pero en un juego muchísimo más comedido. Sí. Vale, de hecho creo que la cajita era 12 por 15 o algo así. O sea, en una cajita pequeña. Eso es. Y aquí lo que tenemos, pues es eso, construir nuestro imperio del licor en esos años 1920-1930, a base de gestión de recursos, que serán esos licores que vamos a tener que ir haciendo, las cartas que serán nuestros ayudantes y que nos van a dar como habilidades y nos van a permitir conseguir más tipos de recursos para poder al final completar los contratos o las misiones que nos van a ser los que nos van a dar la pasta, ¿no? Este ya te comenté en su día que me recuerda. Bueno, de hecho no te dan pasta. Lo que te dan son puntos y luego lo que puedes hacer, que lo vi y cuando lo vi me hizo mucha gracia, lo que puedes hacer es lavar. Lavar dinero. Lavar dinero, efectivamente. Lavas dinero para conseguir dinero que ya te queda ahí en tu remanente. Ese ya parece que es dinero limpio y lo vas a poder contar al final de la partida como puntuación. Eso sí. ¿Vale? Lo que está limpio, sí. Eso es. Si no lo has lavado, no vale. Eso es. Sí, lo que te decía, este me recuerda a mí un poquito, es una mezcla de Scarface con Distill, ¿vale? Sí, porque tienes que hacer también ahí las bebidas, efectivamente. Por un lado estás reuniendo tu banda de gente que te va a ayudar a bien recolectar o bien cumplir contratos y eso es lo que me recuerda un poquito y la temática al Scarface, pero además un poco la estética y los componentes y cómo va haciendo los contratos y demás me lleva mucho de remedencias al Distill. Sí, porque además como tienes también el Moonshine ahí, ¿no? Claro, porque Moonshine. Que es una de las bebidas del Distill. Es una de las que siempre lo estiras. La bebida del Moonshine siempre lo puedes hacer, efectivamente. Es el, bueno, si no he hecho otra cosa, pues Moonshine. Vale, y luego en cuanto a componentes, la verdad que nos llamó mucho la atención. Ya digo, cajita muy pequeñita, muy contenida, todo, muchas cartas, las losetas al final de donde vamos a poder hacer las acciones, porque vamos a tener que mandar también, hay una especie de colocación de trabajadores y, bueno, por los componentes de los diferentes tipos de licores o bebidas que vamos a ir podiendo hacer y que tendremos que completar por aquí arriba en la zona de contratos. Por aquí dicen que no le conocían y que está llamando mucho la atención. Es que... Yo he de decir que de todo el listado, una vez que me lo he ido viendo, porque el listado aquí me lo ha facilitado el señor de los crowdfundings, este es de los que más me han llamado. Sí, ¿no? Este sí. Este te llamó. Vale, pues eso, mira, pues ahí te lo molan. Bueno, ya las piecitas ahí. Es que las piecitas, pues sí molan un montón. O sea, tenemos aquí las botellitas, tenemos los barriles, tenemos el cochecito, la furgoneta y lo que decíamos, pues estos trabajadores que nos van a dar las habilidades, los contratos, el tablerito que son las losetas, el dinero, las cartas de recursos, que es lo que te decías, que te recordaba mucho al distil, ¿no? Sí. Para la hora de hacer... Está muy guay. Y mira la cajita que lo he dicho. Mira, las medidas. 10 por 15. O sea, es que es una cajita que te entra en cualquier estantería, no le puedes decir que no. 10 por 15 que es un océano de papel, un poquito más, ¿no? A lo mejor. Sí, lo que pasa es que es mucho más gorda. Es más gordete, pero... Son 7 centímetros de grosor, pero sí. Todo es océano de papel. Pero 10 por 15, es que lo metes en cualquier lado. Ya está, perfecto. Si tienes un Pelusas, puedes meter un Moonsign. Tal cual. Si no lo quieres, es porque no quieres. Esto es dos Tiny Epic puntos. ¿Vale? Y nada, pues eso, están ahí todavía en la campaña. No han levantado mucho, llevan 28.000 pavos, que no es mucho, le quedan 18 días. Ahora decimos el día concreto en la que finaliza. Y bueno, pues yo creo que si os llama la atención y le vamos metiendo así, pues iremos consiguiendo desbloquear más cositas aquí. Pues eso, ahí hay una estación de policía con sus cartas, tokens customizados para los marcadores. Poquito a poco van consiguiendo más cosillas. Yo creo que este es de los que a lo mejor sí que pueden venir a España porque llamen por tamaño caja, juego, jugabilidad, temática, estética. Yo creo que este sí que puede a lo mejor venir. Pero bueno, si no viene, pues como tú ya estás dentro, ya lo has dicho. Pues ya está, jugaremos, ¿no? Jugaremos. Vale. Datos de Micro Moonsign. Venga. Termina el 28 de junio. ¿Junio? No, porque he puesto 18 días, no puede ser, esa fecha está mal. Digo, ya yo contándolo, 18 días, hoy es 9 y 18 son 27, ¿no? 27. 27 y además del 6. Mira, no lo puedo poner porque lo he puesto aquí en un editable, pero 27 de junio. No incluye español, si es dependiente del idioma porque las cartitas de las habilidades de los gángsters que vas contratando, pues tienes que poder leerlas para saber lo que estás ejecutando. Entonces, bueno, esa puede ser una barrera a la hora de entrar y 42 euros puesto en casa. Pero me parece menos barrera que un juego más temático o más tipo campaña como el que hemos visto antes del oeste. Eso es, pero totalmente, totalmente. Nos saluda por aquí Gorkeroni, muy buenas, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí seguimos repasando los diferentes crowdfunding. Estamos a punto de terminar la lista de GameFound. GameFound, que vamos aquí por casas. Venga, seguimos. Vamos a seguir con algo que no es un juego de mesa, pero que está altamente relacionado con los juegos de mesa. Sí. Que son las pequeñas mesas de mesas para juegos. Las Tiny Tables. Las Tiny Tables, correcto. Show me the money, dice por aquí. Pues tal cual, mira, en el momento perfecto ha venido el show me the money. Vale, aquí lo que tenemos pues es eso, pues una mesita a desmontar, una miñuesa de mesa para juegos, que las habréis visto a cienes de veces en internet, pero un tamaño muy recogidito que nos va a hacer las veces de pues tiradados, de recolector o de bandeja para los diferentes tipos de recursos. Creo que también aparece incluso una imagen en la que sale de atril, porque si le quitas las patas y la puedes inclinar, mira aquí. Vale, la puedes poner de atril ahí para el libro o para la tablet. Entonces, bueno, la verdad que es muy, muy, muy versátil. Sí. Vale, porque dentro de que es una pieza o algo bastante pequeño, pues luego al final con sus cuatro separadores. Las tapitas. Las cuatro tapitas que te hacen a la vez de recursos el tiradado, las patas que te dejan inclinar lo que no. Bueno, pues está guay. Creo que además ya han conseguido un stretch goal, que era las patitas en modo pequeñito. Mira, aquí están. Para bajarlo, ¿no? Para bajarlo un poquito más todavía. Un segundo mantel de neopreno que también han conseguido con el stretch goal. Así que, muy bien. Ahí va un poquito a poco. Tienen bloqueado ahora mismo el... Ah, mira, la pantalla. Para poder poner pantalla y que... Ah, le te sirva como... Claro, le te sirva además como tu bandeja personal. Mola. Aquí cuando lleguen a los 45, pues desbloquearán ese stretch goal. Tampoco hay mucho más que decir de esto. No, al final es un add-on, se podría llamar. Eso es. Para tus partidas. Para darle caché a tus partidas, para echarle tus fotitos moronas. Muy bien montado, porque al final es como una mesa y tiene la misma forma que la mesa para juegos. Eso es. Ya te digo que la tengo yo en casa. Es exactamente igual. Eso exactamente. Con las cuatro tapitas le dan la vuelta. De hecho, podría ser esta tu mesa para juegos, Rubén. Esa es mi mesa. Esa es tu mesa para juegos, pero encogida... La he metido en la lavadora y me he pasado, ¿no? Entonces le dan la vuelta a las tapitas, lo puedes coger como bandeja, o si no, cada uno se lleva su bandeja a su lado, lo metes en las ranuritas, pones cartas, o sea, súper chulo. Muy guay. Sí. Vale. Decimos que no estamos dentro. No. ¿Vale? Pues está en casa, porque aún siendo mesa para juegos, va a venir del extranjero. Entiendo que habrán llegado a un acuerdo con alguna empresa afuera, que será el que se la haga, con una calidad similar a la que tienen aquí en fábrica española. Sí. Pues hay que pagar también VAT, hay que pagar envío, con lo cual, puesta en casa se queda en 96 euros. ¿Vale? La campaña termina el 24 de junio, del 24 de este mes. Quedan dos semanas. Y eso, pues yo creo que a lo mejor ese cuarto ECHES GO lo van a conseguir, pondrán un quinto y ahí andarán, yo creo, porque yo creo que el que haya entrado, habrá entrado ya y los demás pues irán cayendo poquito a poquito, como pasa normalmente en los, en los, en estos proyectos de crowdfunding. Pero bueno, no así, mira, han levantado ya 41.000 euros, un 500% de lo que habían solicitado. Así que, ni tan mal. En cada uno de los colores, está súper chulo. Vale. Muy bien. Pues ahora, lista las Tiny Tables. Seguimos. Vamos a por uno que tiene, se presenta solo, ¿vale? Este no vamos a hablar mucho de él, que es el DC Super Hero United, ¿vale? Aquí lo que tenemos pues es, todos conocemos o gran parte conocemos el Marvel United, pues esto es lo mismo, pero pues aquí la gente de Camel ha comprado otra licencia y ha dicho ¿por qué si tengo Marvel no voy a tener DC? Claro. Pues le meto pasta, ahí compro la, la licencia. Y listo. Y me hago un jueguito de DC. Y no se complica más. Y ya está. ¿Venían con tres personajes o con más? No, no, vienen, vienen con más. Ahora, ahora los vemos. Aquí lo que te decía además, que si le haces un follow a la campaña, ¿vale? Es decir, si os vais a meter, entrar aquí, le dais al corazoncito, follow con vuestra cuenta, porque luego simplemente por haber entrado, y aunque no entréis, ¿vale? Tú darle a follow. Y si luego entras, pues te vas a llevar gratis esta moneda metálica de el señor dos caras, ¿vale? Cuando hagas el pedido. Con cualquier tipo de pledge, entrarías a que te manden esa monedita. Así que tú le das al follow. Yo siempre, en todas las campañas que veo, te damos a follow por no sé qué, tú le das a follow. Y si luego entras, ven. Y si no, pues nada. Sí, porque a lo mejor cuando entres se te olvida. Eso es. Y dice, bueno, ya lo tenía. No, y cuando entres, si la campaña ya ha empezado, ya no vale. Ah, claro. Claro, esto lo que hacen ellos es para incentivar que crezca ese número de seguidores, para que al final eso se caliente, y a la hora de salir, pues salga una campaña. En vez de con 100 seguidores, pues con 2000. Claro. Que a ellos le ha costado luego un token, una moneda que en verdad le cuesta un pavo. Pues bueno. Pero a lo mejor les ayuda mucho a, pues eso, a darle bombo a su proyecto. Sí, pero aquí se quejan, se quejan de las minis chivis. Las minis. Son moronas. O sea, nosotros tuvimos en su día la primera parte del Marvel United, y la verdad es que las minis son un espectáculo. Las minis son muy chulas. Y además, si las sabes pintar, brutales. Y aquí se ve, pues eso, cómo se colocaría la partida, que al final la jugabilidad es la misma. Es la misma, es la misma. O sea, por eso digo que tampoco vamos a explicar mucho, porque es un Marvel United con mundo DC. Cooperativo contra el malo. Contra el malo. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Superman, Batman y Wonder Woman. Sí. Contra el señor Joker. Eso es. Que dices, bueno, o sea, el Joker contra Superman, muy mal se te tiene que dar. No es tan fácil. Muy mal. Ya te digo que no es tan fácil. Porque cada uno tiene sus servicios y sus cosas en las localizaciones, y entonces tienes que ir a todas y hacer varias misiones, y no es tan fácil. Así que tenemos aquí los tres bases, como decías, el malote, pero este es el base, y ya te digo yo que en cuanto a hablar de la campaña, uno de los stretch goal va a ser y un cuarto y un segundo malo. Claro, claro, por eso decía que no sabías si la caja te incluía solo tres o... La caja de momento son estos, tres y uno. Vale, entonces debe ser la típica cajita finita que luego sacaron como las expansiones. Eso es. Porque en el primero que sacaron me parece que eran como seis o ocho buenos y tres malos. Y tres malos. Correcto. Aquí te están desvelando esto, aquí te están desvelando esto, y cuando abra la campaña, pues no sé si meterán a los bases, ¿no? A los de, pues, cada uno con su malo. Aparecerá el Sluzor, aparecerán... Sí, sí, empezarán a meter ahí, pim, pim, y otro, y otro, y otra, y otra caja, y otra caja, y pa, pa. Eso es. O sea, más que nada porque si yo fuese Camon y me he gastado la pasta en comprar la licencia de EDC, la vas a explotar a muerte. Hombre, claro. ¿Vale? Porque no debe ser barata, de nuevo. De hecho, lo que os decía, el follow, fíjate, ya hay 18.963 personas detrás de esta campaña. Esperando. Esperando. Ahí en la puerta, como si fuese el corte inglés. ¿Vale? Campaña que empezará en julio, es decir, el mes que viene. Esto ya os digo como os he dicho al principio. Fechas orientativas, porque luego pueden cambiarlas y demás, pero en teoría, julio de este año. ¿Vale? Perfecto. ¿Decían algo por ahí? Nada. Chulísimas. Vale. Continuamos con otro, del cual no tengo fecha, pero como me gustaba mucho, pues lo he dejado. ¿Vale, Rubén? Vale. Que es este West Story. Un poco volvemos al mundo este del oeste, y aquí lo que tenemos que hacer es construir nuestra propia ciudad. ¿Vale? Juego que se va a basar, no hay mucha información por aquí. Sí, de este vi poquito. En Kickstarter, o sea, en Kickstarter en la Boring, sí que vi un poco mecánicas, que se basaba en un draft abierto, hay un set collection. Al final, cada uno de los jugadores vamos a intentar construir o desarrollar esa nueva ciudad dentro del oeste. Y va a haber, vamos a tener dados que creo que son compartidos. Esos dados, pues, es la parte del draft que vamos a tener que usar para, al final, pues, una colocación de trabajadados, esta que vemos habitualmente, para ir desarrollando nuestra ciudad. Mira, pero aquí ya tienes otra fan, detrás de este. Del West Story, ¿no? Bien, 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 bien. Así que de este, ya os digo, no puedo dar mucha información porque además, o sea, sí que le estoy haciendo follow, o sea, sí que estoy detrás de él. Bien, y sí que he visto imágenes en, pues eso, en cuentas de Instagram, sobre todo del arte del juego, que ya van desvelando, pues, algunas cartitas. Había también un, un journey, un cuaderno de, como un cuaderno de bitácora del autor, del ilustrador, de cómo ha ido dando vida a las cartas. Este es de los que luego te sacan en ese libro, ¿no? Como... Puede ser, ¿vale? Entonces, pues mira, incluso las cartas, la parte del tablero que te va haciendo, aunque sean diferentes ubicaciones, te hace al final un paisaje, una panorámica, efectivamente. Vale, entonces, yo creo que este, a priori, me llama mucho la atención, pero no sabemos mucha información de él. Se verá. Pero ahí está, con nuestro corazoncito detrás. Hombre. ¿Vale? Apoyando. Eso es. Ok, pues yo creo que con esto terminamos GameFound. Perfecto. Perfecto, pues un bloque de los tres. Un tercio. Venga, vamos a por los demás. Vamos. Empezamos con Kickstarter. Dale ahí. Jueguito que termina en breve. Este termina el día 12, es 9, así que termina en ahí menos. Empezamos con Kickstarter con el señor profesor. Señor, el sello de Reiner Nietzsche, ¿vale? Que es este Rebirth, el cual ya lleva, pues, 270.000 euros aquí sacados. Que no está mal. Que no está nada mal, ¿vale? Y es un juego, básicamente, de colocación de losetas. Sí, tal cual. Vale, lo que tenemos es un tablerito, vamos a tener que ir seleccionando losetas para ir colocándolas en diferentes puntos, ubicaciones del mapa, porque según donde los pongamos y lo que hay alrededor, pues, conseguiremos puntos de unas formas u otras, algo así, ¿no? Sí, 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 más o menos. Además, luego, como ves ahí en la fotito, vas a tener edificios o pedrecitas de edificios que vas a poder poner unas encima de otras para que todas tengan presencia. Sí, tenemos, creo que este es el castillo, ¿no? Tenemos aquí los castillos, los altos, estos que son las catedrales, que vas a contribuir en hacer esa construcción y cada vez más grande. Entonces, al final, quien haya más aportado a la catedral se va a llevar los puntos. Exacto. Creo que los castillos era quien más rodease al castillo, se llevaba al final, se marcaba el castillo. Sí, que además luego tienen cartitas que entiendo que te ayudarán a condiciones de puntuación según unas cosas u otras. Correcto. Esos son los marcadores de puntuación, ¿no? Los coches con globos encima. Esto me ha hecho mucha gracia porque no me pega para nada con el juego. O sea, ves ahí de repente cómo construyen el reino y de repente aquí te ponen un coche globo, que parece además un Renault 5, ¿sabes? Es algo súper raro. No sé, no sé, aquí se le ha ido la olla... Bueno, ese es un Renault 5 podría ser porque está ambientado en el pasado cuando se cargaban ahí con todo el maletero y no te cabía y tenías que poner todo arriba. Ponías ahí en la vaca y todo encima, ¿no? Todo arriba, sí, sí, sí. Este lo que tienes son dos mapas, uno de Escocia y otro de Irlanda. Otro de Irlanda, eso es, que a ver si lo sacamos por aquí. Cada uno por un lado. Este es Escocia con sus losetitas y demás. Cada uno con su majito de cartas. Y este es Irlanda, efectivamente. Y te vienen además con la cajita para guardar las cartas de cada uno para no mezclarlas. Y lo que tiene de especial esta edición, este Kickstarter, no es nada más ni nada menos que te van a dar una copia numerada del juego con la firma del autor. Numerada y firmada por Nietzsche, efectivamente. Y luego sí que tiene algún componente, o sea, no tiene stretch goals que vayan sacando, pero sí que tiene algún componente que dicen, y repetimos, dicen que es exclusivo de Kickstarter, ¿vale? Pues como pueden ser estas dos mazos, estas dos cajas para separar los mazos de Irlanda y Escocia, o estos tokens, o estas bolsas de tela con sus sellitos en donde van a ir las losetas. Pero como siempre, dicen. Dicen. Ya veremos. Vale, ya veremos si cuando salga en Retail... Cuando aparezca el poder del señor dinero dirán, venga, vale, me lo doy. Vale, y este sobre todo tiene una cosa también muy importante que es, este no es un proyecto a largo plazo. No. Aquí le vas a meter la pasta y este año lo vas a recibir. Tal cual. Vale, o sea, que este es un proyecto que en verdad ya está... En la preventa. En preventa, está desarrollado y simplemente es conseguir dinero para ir pagando a la factoría, ¿no? Sí, a la fábrica. A la parte de la fábrica y mira, no te adelantas tú la pasta, sino que te adelantan los backers, ¿vale? En la portada de la caja estaría de 5 aparcado. Pues es posible, a ver dónde... A ver... No, no está aparcado, está por aquí arriba, pero aquí solo están los globitos, ¿eh? Sí, sí, estaría guay, ¿eh? Estaría guay. A mí este juego es que me ha parecido muy familiar. Sí. Muy... La estética mola mucho, ¿eh? La estética mola mucho y luego tienes aquí lo que te decías tú de los dos mapas, lo que te dice es que además te propone que en el de Irlanda, ¿vale? Al final aquí te hace un resumen, ¿vale? Es más avanzado, más competitivo, con más variedad, interactivo, o sea, como dices, vale, pues podemos jugar a algo más familiar en Escocia o nos vamos a dar de tortas y algo más sesudo en Irlanda, ¿vale? Con todo lo que hemos dicho. Estamos dentro. Y que termina en el 12 del 6, sí, estamos dentro, no incluye español, es dependiente de idioma, diría que muy, muy poquito, porque las cartas tienen un mini texto, pero también tienen iconografía, entonces diría que a lo mejor... Yo estoy de los que menos, te diría, sabiéndote las reglas o si alguien se estudia el manual y te lo explica, luego ya. Y puesto en casa, 70 euros, que a lo mejor es un poco caro para lo que es, yo creo que es porque al final son cartas, los setitas, el mapa por los dos lados, y sí que es verdad que tiene ahí como una especie de componentes en 3D de plástico, pero que tampoco son exagerados como para, yo creo, 70 euros. ¿Has dicho que estabas dentro de este, sí? Pero sí estoy dentro, estoy dentro, porque entre los componentes que creo que van a ser exclusivos de Kickstarter... Y el autógrafo de Nietzsche. Y el autógrafo de Nietzsche, o sea, ¿cómo no vas a estar dentro? ¿Cómo no vas a estar dentro, Rubén? Imposible no estar. Es que sería de locos, sería de locos no meterle. Este es de los que también tiene pinta de que llegarán a español más pronto que no. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además saliendo este año, yo creo que para principios del año que viene, mitades estará por aquí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Venga, pues vamos a seguir. Tenemos otro por aquí que me ha llamado mucho la atención en cuanto a componentes, no en cuanto a jugabilidad. Este es una locura. Este es una locura, efectivamente. Este lo que te propone es que un meteorito va a impactar contra el planeta. Y hay un meteorito dentro del juego, ¿eh? Y hay un meteorito, vamos a ver. Es la componente principal del juego. Aquí está el meteorito, ahí gigantesco. Y ese es el camino que va a seguir el meteorito. Efectivamente, o sea, es que se ve el impacto perfectamente. O sea, está predestinado, ¿eh? O sea, el que impactar va a impactar, segurísimo. Bueno, no estoy seguro, porque hay opciones para que no, pero... Hay tres maneras de combatirlo. Entonces, aquí tenemos por arriba tres tracks, ¿vale? Que son la forma en la que vamos a poder impedir o vamos a salvar el mundo, ¿vale? Porque al final esto va a ser cómo salvar el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a salvar el mundo? Pues bien, porque vamos a inventar un rayo láser que destruya el meteorito. Eso es. Bien, porque vamos a generar un escudo que proteja al planeta y no impacte. O bien, porque... O bien, porque mira, si esto va a impactar, yo me piro. Eso es, está guay. Y entonces, vamos a coger a la humanidad y nos vamos a ir fuera del planeta buscando otro lado. Entonces, esto es como un track también de apuestas, en plan de, pues yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser así. Al final va a ser una de las formas en la que va a ganar. Y al final vas a conseguir puntos dependiendo de dónde hayas apostado más o menos, muchos más puntos en donde has apostado al final es lo que ha pasado y demás. Te va a interesar tener presencia en todas por si acaso. Sí, por si acaso. No sea que una vaya bien y de repente se demorone y acaba saliendo otra, pero bueno, apostar por una. Esto tiene gestión de acciones, colocación de trabajadores y un montón de cartitas que interactúan entre ellas. Claro, vas a ir construyendo ahí tu mazo, ¿no? Con las cartas nuevas que vas a ir consiguiendo para ver qué vas haciendo y demás. O sea, en este, en cuanto a lo que es la jugabilidad, no me termina de llamar mucho porque a lo mejor me recuerda a otro tipo de juegos. Pero es que en cuanto a componentes me ha parecido espectacular. O sea, el meteorito mola mucho. El meteorito, o sea, ya solo el meteorito. Y los cubitos estos traslúcidos, me parece bien. Sí, porque además este tiene dos versiones, ¿no? Este tiene la versión normal y luego la versión moderna. Tiene una versión estándar, efectivamente, y la versión edición Kickstarter, ¿vale? Con todas las toneladas de mejoras. Con tonos of change, man. Eso es. Que no sea por mejoras, ¿eh? ¿Vale? Aquí decíamos las tres formas, ¿no? De salvar al mundo y... El medallón. El medallón, que es espectacular. Ha salvado al mundo. Toma, te lo llevas. Este no tiene español. No tiene español. Iba a mirar si se veían bien los componentes. Sí, se ve más abajo. Aquí está. Porque además se ve el... Este, ¿no? Es el asteroide impresionante. Más abajo se ve una fotito de eso metiéndose en la Tierra. Y ahí está con el Metal Gear 3, que es una pasada. Esa es. Espectacular. O sea, espectacular. En cuanto a componentes, a mí me parece espectacular este juego. Sí, sí, sí. Y el que llevaba en la bolsa, pues eso. El marcador, el tablero, la chapita metálica... Y un montón de mierda. Y las bandejitas. El sello este es... Thinforge o algo así, me suele... No, Triforge. No me acuerdo. Sí, sí, Triforge. Estas bandejas las tiene también... Ay, no me acuerdo. ¿Quién es el sello que pone también en Triforge? ¿Puede ser que Triforge sean los de Flincraft? Puede ser. Aquí está diciendo una persona que sabe mucho de estas cosas, que esto tiene sello maldito, como que le huele mucho a maldito. ¿Esto o a lo mejor se refería al Reverse? A lo mejor es al Reverse, que lo hemos leído más tarde. No lo sé. No lo sé. O sea, yo creo que por llevar sello maldito tiene mucha... El otro. El Reverse a mí me suena muy a maldito Games. Esa es la bandejita de las componentes y luego cada una de esas son la bandejita de los jugadores. O sea, ya os digo, a mí, en cuanto a componentes, es de los juegos que hemos traído a la lista que me parecen más espectaculares. ¿Vale? Y aún así... Y aún así... Y aún así no estamos dentro. ¿Vale? ¿Por qué no estamos dentro? Porque al final es un juego que, como decía... En cuanto a la jugabilidad, no me termina de decir mucho. Y en su componente base o en su versión base son 78 euros puestos en casa. O en la versión deluxe, que es la que mola de verdad... Que es la que mola. 103 euros. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Qué os llama la atención? Esperamos. Os termina el día 13. Así que queda poquito. ¿Vale? Quedan cuatro días. Este esperamos a ver, se lo trae. Y si no, pues esperamos. Efectivamente. Venga, vamos a continuar. Yo creo que llevamos un buen ritmo. A ver... Sí. Sí, 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 sí. Venga. Lo hacemos con un cuarteto de juegos. Casi nada. ¿Vale? Casi nada. Que lleva el sello de 20th Century. Sí. Que es el que ha sacado el último Ra. 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 Eso es. Vamos a llamar a José Ra. Invoquemos a Ra. ¿Vale? ¿Qué nos traen? Pues aquí cuatro jueguinchis. ¿Vale? Big Sur, San Art, el Grand Central Skyport y el Wine Cellar. ¿Vale? Son cuatro juegos en teoría muy sencillos, todos menos el Grand Central Skyport. Yo creo que es el que más se va un poco de madre. Sí. Se va de madre. Se va de madre. Mira, ves, recién el Rivia. Sí, sí, sí. Pocos me parecen. Cuatro, pocos me parecen. Efectivamente. Y lo bueno dentro de la campaña es que puedes meterle a uno, a dos, y que si entras a los cuatro, pues es cuando tienes un descuentillo. Eso es. ¿Vale? Porque le has dado a todos. Ajá. ¿Vale? ¿Qué tenemos en el Big Sur? Pues en el Big Sur lo que vamos a tener es que construir carreteras en California, un viajecito en California, usando cartas, simplemente cartas, para construir nuestra carretera, ¿no? Nuestra highway, autopista. Sí, aquí podemos usar las cartas o bien por la parte de adelante o bien por la parte de atrás. La parte de atrás es la que te va a dar el recurso para poner la parte de adelante en tu, digamos, tu recorrido. Ajá. Y con una cosa muy chula, que me llama mucho la atención, que es lo que me va a llamar la atención en este juego, y es que tú vas a poder utilizar los recursos, y vas a poder utilizarlos en el orden que quieras para construir tu tramo de carretera, pero el orden va a importar porque el último que dejes boca arriba lo vas a poder utilizar para la siguiente acción que construyas. Entonces, esa parte está muy guay. Además, es chiquitín. Sí, ocupa muy poquito, efectivamente. Y es muy sencillito. Este mola. Este cubito morado está dentro. Sí, ¿no? O sea, ya estamos diciendo que estamos dentro. Estamos dentro. Vale. 15 dólares inchis. 15 dólares inchis. Vale. Este estamos. Tenemos también por ahí el Wine Cellar, que es este que está por aquí, que este es un juego de pujas para hacer colecciones, para servir a los clientes, ¿no? Sí. Pujas ocultas al principio, que luego volteas, descubres, al final te acabas llevando una botella a tu zona de juego, y esas botellas, aparte de tener sus puntos, te van a servir para al final completar el contrato, la preferencia del cliente, ¿no? Que te haya tocado. Además, es una parte que me recuerda mucho, como me recuerda, es la misma que el Mine Up. Sí. Que tú pujas con algo, ese algo te sirve para llevártelo del centro a la mesa, y con lo que se ha quitado de pujas, se queda para la siguiente. Y luego que te recuerdes que es exactamente lo que pasa que es eso, en vez de la mecánica del Mine Up, que luego te cuenta X puntos según el color, aquí lo que te va a contar es los puntos de la carta, pero también luego los puntos de tu contrato con el cliente. Sí, además es solo una ronda, que tienes las ocho botellas desde el principio, y eso va a ser tu bodega, ¿no? Igual Xellar es la bodega. Sí, la cata que tienes, ¿no? Xellar creo que es catas, pero sí es bodega. Entonces, lo chulo, y lo que me parece súper curioso de este juego, es que todas las botellas tienen ocho numeritos, que te dice cuándo estarían mejor según lo hablas en la época del tiempo, ¿no? Claro, eso es. Si la ves al principio, si la ves a medias, o si la ves a finales. Eso es. O sea, al final un poco dentro de la mecánica, o sea, dentro de la mecánica, dentro de la temática del vino. De la temática del vino, eso es. O sea, está bien ambientado. Aquí digo que yo ya estoy dentro. Uno, por el sistema de pujas, que a mí me encantan los juegos. Y el vino. Bueno, el vino, el vino. Tampoco hace falta que lo digamos así, Rubén. No. Y dos, porque el arte es de Vincent Dutré. Sí. ¿Vale? Que se nota mucho ya en la caja de por sí. Sí, sí, sí. O sea, es caja Vincent Dutré total. Y las cartitas, pues igual, tienen un arte muy, muy chulo, a mi parecer. Sí, está muy chulo. Ya te digo que este me ha llamado un montón la atención. Y la mecánica esa de tener las ocho opciones de cuándo te puntuaría más la botella, para luego combinarlo así en diagonal. Y entonces intentar hacerte tu puzzle. Ah, bueno, sí, lo que dices diagonal creo que estaba por aquí abajo para que vean a lo que te refieres. Porque así explicado no se ve nada. Mira, aquí, ¿no? Lo que componentes, las pujas, aquí, efectivamente. Tienes que hacer tu bodega, entonces no te vas a poder plimplar todas las botellas a la vez. Tienes que abrir primero una, luego otra, luego otra, luego otra. Claro, claro. Entonces, pues... Es cuando las abres y cuando las abras, pues... Colocarlas maximizando esos valores. Que quieres intentar que siempre tengas los ocho puntos. Claro. Pero va a ser muy complicado que siempre tengas los ocho puntos en el año en la que tienes que abrirlo. Y ahí se ve en el pantallazo, en la pantalla, una carta del cliente. Ah, la carta del cliente, efectivamente. Logoteas de un país y demás que te van a dar más o menos puntitos. Este, ya te digo que la mecánica me ha molado un montón. O sea, es que a mí me parece un juego muy sencillo, muy bonito y yo creo que puede ser divertido. Sí, sí, sí. Desde luego me... Y este tiene pinta de ser cartas sin funda. Porque no sé yo si eso va a tener funda, ¿eh? O sea, a mí me da que el tamaño de estas cartas puede ser 60 por 1 o 40. O te valen las de los Tiny Epis, que creo que no. Que creo que no. O no hay funda, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Vale, nos vamos al otro. Big Sur, Wine Cellar, SignArt. SignArt, vale. SignArt. El de las botellitas de arena. Sí. Este es un... Uno de pintar. Es que no hay flip, ¿no? Aquí va a ser un pick and write, ¿no? Porque al final lo que tienes que hacer es seleccionar las cartitas y utilizarlas para pintar tu botella de arena. Sí, entiendo que entrará dentro de la familia de los roll and write, pero no tiene ningún roll. Sí, pero no tiene ningún roll, ningún flip, ningún... Nada, nada. Es simplemente write. Este está guay. Este está guay porque al final lo que tienes que hacer es seleccionar dentro de este mercado los pigmentos que vas a tener que utilizar para llenar esta botella de arena, de tal forma que vayas maximizando los puntos que te van dando. Sí. Vale, aquí tenemos los lápices de coloritos, con tu tablero, o sea, con tu pad de hojas de las botellas y los colores que vas a poder utilizar, las cartas... Ahí me recuerda al This World. ¿Al? Al Draft and Write. Al Draft and Write, sí. Porque vas con cada uno de los colores. Porque vas con los colorcitos, efectivamente. Va a ser de eso de, toma, pásame el azul, me pasas el rojo, ¿no? ¡Pues saca puntas, por favor! Pero, mira lo que pone aquí. Cuatro sets de lápices. Pero con saca puntas, espero. No lo sé, eso no lo pone. Pero sí que pone que hay seis lápices de colores y cuatro sets completos. Que a mí ya solo por eso, esto es como una caja de alpinos. Tal cual, ¿eh? Una caja de alpinos y que cuesta, creo que eran otros quince pavos. Este eran veinte. Veinte a lo mejor. Veinte, sí. Este eran veinte. Los dos de quince eran el de las botellitas y el otro. Pero veinte, o sea, ya... Solo con las alpinos ya te llevas así. Son veinticuatro lápices de colores, ¿eh? Sí, sí, sí. A menos de un euro, ¿eh? Es que te los están regalando. Quien no lo compre, está loco. Vale, este está muy guay. Este está muy, muy chulo. Así que en este yo también entro. Así que vamos a coger tres. Ya tienes tres. De los cuatro. Vale, porque al que no vamos a entrar es a este gran central Skyport. Sí. ¿Vale? Un juego ya más grandecillo, algo más complejo. Ya tenemos tableros, cartas de habilidades o de personajes que vamos a tener que ir contratando y demás. Y un rondel de acciones que te vas a ir posicionando y demás. Este es el que menos me llamaba a mí. Sí. A mí este, bueno, yo creo que estábamos en la misma línea, ¿no? Sí. Este me llamaba poco. El de la arenita me llamaba mucho porque yo hacía con mi abuelo de pequeño lo de meter... Los botes de arena, ¿no? Ticitas en la botellita de cristal. El de la botellita de vino me ha llamado mucho la mecánica. Y el otro porque sé que está cubito. Que estamos dentro, ¿no? Vale. No hay escapatoria. Perfecto. Pues lo tenemos. Creo que no tiene addons, además. O sea, los addons son que coges uno y te puedes pillar el siguiente. Eso es. Y lo chulo es si coges todos, que está por aquí el por qué hacerlo ahora, creo. Why now? Aquí. Todos juntos, pues son 75, ¿vale? Que si los sumásemos, pues teníamos 20, 15, 15 son 50. Y este eran 35. Estos salen 5 para un abarato, creo, ¿no? 10. Son 85, ¿no? 15, 15, 30. Y 20, 50. Y 35, 85. Ah, vale. Porque había una versión del Skyport, hay dos versiones, creo. No sé cuál estarán. Ah, sí, tienes la de 30 y la de 40, es verdad. Este creo que es con la versión deluxe. Si entras es a todos en su versión deluxe. Claro, ahí sí. ¿Vale? Entonces, nada, pues eso. De este, termina el 14 del 6, dentro de poquito. Esta semana. Esta semana, efectivamente. Darse prisa. Como os he dicho, pues hay una variedad de precios bastante grande. Sí. Así que, bueno, pues desde 15 euros que te puedes gastar. Un euros pequeñitos. 30, 20 solo si quieres el, si quieres el Sagrada. Combíralos como quieras. Así que aquí no hemos puesto precio con envío y VAT, porque dependiendo de lo que hayas cogido, pues serán unos precios u otros. ¿Vale? Y nada, pues sí que estamos. ¿Vale? Resumen. Eso es. Venga, continuamos con el siguiente. Este es uno que nos dijo Andrea en el directo del jueves. Sí. Que es el Apote Bakery. ¿Vale? Estas criaturitas muy bonitas que intentan hacer bollitos para sanar a los animales. Sí. De ahí el nombre ese raro, de Apote Bakery. De hecho pone el de Culinary Alchemist. ¿Cómo se traduciría esto? La farmacia de los pasteles o algo así, ¿no? Sí, sí. Apote sería la farmacia. Hay que los pastelitos y la pastelería de la farmacéutica, no sé. La pastelería de los gelocatiles, ¿no? Sí. Algo así. Vale. ¿Qué mecánicas tenemos aquí? ¿Qué combina esto? Tenemos pujas. Pujas. Tenemos gestión de mano. Hay un draft también de los recursos que vamos a poder coger. Además, con esos drafts vamos a conseguir. Y esos recursos nos van a permitir cambiarlos por pociones que nos van a permitir crear contratos. O sea, hay como una cadena. Un poquito de todo. O sea, una supply chain de estas, una cadena de producción muy gorda, muy tocha, ¿no? Sí, sí. Hay como muchos pasos, ¿vale? Entonces, mecánicas que se combinan muchas, pero yo creo que es muy sencillo el juego. Sí. Y visualmente mola mucho. Me recuerda en algunos personajes a Pokémon. Sí. Algunos de ellos parecen Pokémon. Algunos sí que parecen. O sea, a mí, de hecho, algunos de ellos me recuerdan a los del sello de... O sea, este no es Pokémon. No. Este zorrito es más el de Heer to Slay. Sí. ¿Vale? Sello... No Asmodee. El de Unicorns. Unstable Unicorns. Sí, sí, sí. Son Unstable Unicorns totales, algunos de ellos. Sí, sí, sí. Desde luego. ¿Vale? Entonces, yo no sé si ilustradores serán muy parecidos a los que están detrás del sello de Unstable. Sí. Pero tienen... Me recuerdan bastante. Y lo que decíamos por hacer, que además este lo he explicado muy bien aquí, bueno, más componentes, ¿vale? Aquí cada uno con su tablero de alquimia en el que vamos a ir metiendo los ingredientes por este lado del derecho, ¿vale? Por este lado derecho, que es el maná, que nos van a permitir luego, pues, convertir en pócimas y esas pócimas, pues, luego nos van a dar, pues, diferentes contratos que vamos a ir pudiendo completar. Exacto. Aquí con nuestro marcador de reputación está guay, porque además en vez de haber un tablero central, lo que tenemos es cada uno para contar aquí con nuestra diálogo, nuestra rodecilla. Muy al estilo Dicestron, ¿no? Sí, muy al estilo Dicestron, correcto. Y lo que tiene es que además en su versión de Lux, además de incluirnos una expansión, que no sé si sería necesario o no, pero ya viene con una expansión, pues, podemos acceder a esos tokens tan chulos, pirulos, que son estos acrílicos, ¿vale? Esas pócimas, en vez de ser el cartón, en el punch board, pues, tenemos aquí nuestros acrílicos transparentes que son muy bonitos. Son muy chulos, sí. ¿Vale? ¿Cómo jugar? Pues, lo que decíamos. Hacemos aquí la... revelamos las cartitas con las que queremos jugar en este turno, que nos van a dar como una especie de estamina, ¿no? O de energía para poder luego llevarnos recursos y además una posición, el orden, determina el orden también en el que vamos a jugar. Con ese orden y con esa energía vamos a ir consiguiendo los recursos que nos vamos a llevar a nuestro lado. Vamos a activar nuestro arambique para con las energías o los manás conseguir las pócimas. El tablero personal me mola un montón. El tablero personal me mola un montón, pero cuidado con las pócimas, porque cuando las sacamos, algunas fallan. Claro. ¿Vale? Entonces, no todas te han salido bien, porque claro, estás ahí cocinando. A lo de estilo. Y el pan no siempre sale bien. A lo de estilo. Entonces, claro, puede ser que la suerte te lleve a que tú tengas tus signos necesarios, has hecho la alquimia perfecta, pero no tan perfecta como para que salgas, sino que tienes ahí una pócima errónea. Eso mola mucho, porque aunque tengas gestión, ese puntito de azar... Un puntito de azar, efectivamente. Te lleva a que, aunque lo tengas todo bien calculado, todo el mundo tenga opciones. Y lo que decíamos, pues ya con esas pócimas, que vas a ir acumulando hasta un máximo creo que de 6 o 7, pues luego ya puedes ir gastándolas e ir cumpliendo los contratos que te piden esas bakeries, ¿no? Esa parte de... Así que, este en cuanto a jugabilidad me ha gustado mucho. Componentes también muy chulos, lo que decías, el tablero personal, las cartas, el arte y demás. Así que puedo decir que no sé si estamos. Porque yo por mí diría que no, por el precio. Pero... Pero tengo a Cubito Azul que ha dicho... Está enamorado, ya ha dicho por ahí. No he dicho mi última palabra. Lo ha dicho en el chat. ¿Vale? Lo ha dicho en el chat. Así que no puedo decir ni que sí ni que no. Bueno, yo si me tengo que jugar mi mano... Diría que sí. Ya te lo digo. Vale, pero aquí que se vea que no solo soy yo el que le mete a los kikestartes. No, no, nadie dice que solo seas tú. Vale, vale, vale. De hecho somos 4 personas. Ok, gracias. Entonces, aquí va a entrar Cubito Azul y se va a llevar hasta los envoltorios de los panes, ya verás. Vale. ¿Cuándo termina? El día 28 de este mes. Y la edición base, sin los acrílicos estos, ¿vale? Esa edición que hemos dicho estándar. Son 95 euros puestos en casa, ¿vale? Ya con impuestos y demás. No incluye español y es algo dependiente del idioma, nuevamente, porque las cartas, cuando las vas a jugar, sí que tienen una cierta literatura. Sí, pero este es el típico que te viene con mucha iconografía. En el momento en que sabes lo que haces, da igual. Eso es. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también eso puede ser una pequeña barrera para algunos. Eso es. ¿Vale? Pero no para Cubito Azul. No, para nada. Venga, pues continuamos. Más conejetes. De este lo tengo, pero no sé mucha información. Esa es poquita cosa, ¿eh? Ese no encontré. Muchísima, mira. Es que no he puesto casi nada aquí a la de esta. Sí, sí. De hecho, he puesto lo que pone aquí y me llama por la temática, nuevamente, porque hay una explosión de conejitos en cuanto a cubo de mesa. Sí. ¿Vale? Así que... ¿Son los nuevos gatos los conejos? Podría ser. Podría ser. Podría ser. ¿Vale? Así que solo voy a dejar lo que pone en la propia página, ¿vale? Y como sí que le tengo puesto el corazoncito y os hemos traído todos los que tenemos aquí siguiendo. Sí. Pues ahí queda. Un euro basado en empujas y en un motor de construcción, en un motor de tablero, ¿vale? Para ir haciendo cada vez las acciones, entiendo, más poderosas. Eso es. Y no tiene más. No tiene más. Y tú con eso ya estás, ¿eh? Y yo con eso ya estoy. Así que he encontrado que sale en el Q3, es decir, julio, agosto, septiembre, ¿no? En un mes. ¿Vale? Bueno, no sabemos cuándo. Q3, julio, agosto, septiembre. Tenemos la portadita. Y es que no hay absolutamente nada más. O sea, tú te vas aquí a imágenes y son las únicas imágenes que hay. Racing Rabbids. Así que... Y mira, que he buscado en foros y tal, no sé qué. Sí, sí, sí. Yo también he estado buceando y me he encontrado una pared delante. Mira, ¿ves? Me lo dicen. Esto es dentro. Seguir es gratis. No hay peligro. ¡Claro! ¿Vis? ¿Ya está? Claro. Sin peligro viene después. Vale. Venga, que de este sí que ya sabemos cositas. Cambiamos de registro totalmente. Cambiamos totalmente de registro y vamos con Lucier. ¿Vale? Como estamos sacando aquí juegos que ya no están, pues lo que vamos a ver son las páginas de la preview. Así que yo creo que va a ser de estos. Voy a darle a la página de Kickstarter, que también la tenemos por aquí, que seguro que vemos bastante más info. Este tiene más cositas. Este tiene más información. Creo que tampoco tiene muchas imágenes, ¿eh? O sea, tampoco nos vamos a venir muy arriba, que esto es lo que viene de Lucier. Ya. ¿Vale? Pero bueno, al menos ya tenemos algo. Sí. ¿Qué sabemos de este juego? Viene de los creadores de nuestro, ya nombrado varias veces hoy, Distill. Distill, de la gente de Paverson Games. Sí. Así que a mí ya con eso. Tú ya tienes tu interés. Yo ya tengo mis ojos puestos ahí. Ha hecho conejitas arriba, ¿no? Con conejitas arriba. Eso es. ¿Vale? Lo que estamos haciendo aquí es una familia de restauradores de instrumentos. De instrumentos, sí. ¿Vale? Vamos a trabajar con los instrumentos en intentar repararlos, crear nuevos instrumentos. Refinarlos y demás. Hacer, creo que también hay parte de hacer conciertos. Contratos, tiene también parte de interacción con mecenas, ¿no? Que son cartas que vas a tener que ir, contratos que vas a tener que ir completando para que te den efectos o beneficios inmediatos o durante el resto de la partida y demás. Gana lo que se dice prestigio, ¿no? Sí, efectivamente. Si vamos a ser mecenas y es de la gente de Paverson, te diría que va a ser también asimétrico, como lo es Distill y que cada uno de nuestros, de estos familias de Luciers van a ser, pues mira, pues tú puedes hacer no sé qué con uno menos o tú puedes hacer no sé cuántos, que cada uno vamos a tener nuestras propias habilidades. Y que de componente vamos a ir mal, ¿no? Vamos a ir cojos aquí. Y sí, o sea, ya ves ahí la foto. O sea, la foto ya despliega un tablero bastante grande en el centro y luego cada uno de nosotros, cada jugador tiene ahí otro tablerito bastante tochete. De estilo, no mal de estilo, ¿verdad? De estilo, de estilo, efectivamente. Una de estas es de mesa, te lleno la mesa. Sí, sí, sí. Tiene una parte que me ha molado mucho porque lo que tiene son pujas ocultas, y a mí ya lo de pujas e interacciones del centro del tablero me gana, y son ocultas y además pujas con los trabajadores. Tendrás cinco trabajadores en la partida, empiezas con tres de valores uno, tres y cinco, y luego a medida que avanzan los turnos vas a recuperar el trabajador de dos y el trabajador de cuatro. Entonces, es un work placement en algún momento con pujas porque lo que haces es colocar los trabajadores un poco al estilo The Island, porque el numerito va boca abajo, entonces tú lo colocas. Y luego ya se ve, ¿no? Y luego ya se verá. Entonces, otro jugador podría ir al mismo sitio a ejecutar la acción. Tú, si ves que a lo mejor pueden interactuar o darte por saco, puedes llevar otro trabajador al mismo... Me sigo posicionando. Sí, sí, me sigo posicionando, ¿sabes? Y no sabes si yo he metido ahí el cinco o he metido el uno, voy y sigue... O puedo diversificar y meterme a otro tipo de acciones que voy a querer hacer. Entonces, eso me ha gustado mucho, porque luego ya revelas una vez puestos los trabajadores, pues revelas, se ve quién tiene más poder, quién ejecuta la acción y demás. Entonces, yo creo que tienen mecánicas muy interesantes por eso, por esa parte de las pujas, por esa parte de interacción y lucha en el tablero. Y creo que va a ser bastante, no sé si bastante, pero más complejo, más sesudo o más exigente de lo que es Distill. Porque Distill dentro de que es un juego... Es muy sencillito. Que dices, uh, cuidado, luego... Lo más complejo de Distill es explicarlo. Sí. Porque explicarlo son 30 minutillos o por ahí, pero luego jugarlo es muy cortito. De hecho, hicimos aquí una partida. Jugada la primera partida, la primera ronda, va volado. Creo que el día que hicimos el vídeo de Distill, estuvimos hora y media, hora tres cuartos, y la primera media era fue explicar, con lo cual el juego tampoco es tanto. Sí. Y de este sí que hay bastante más cositas, porque por ejemplo, yo he estado leyendo que Missy ya le probó, le echó alguna partida. A Lucier, que ya lo ha catao. Y que este ya pintaba bastante más complejito que el otro. A la gente con suerte, ¿eh? Y que estaba como más cerrado, que estaba mejor hecho, digamos, ¿no? Vale. El Distill, para mí es que es un juego que está bastante bien. Pero él sí que le ve alguna falta o lo que sea, y que este lo ve como un juego mucho más redondo. Vale. Con lo cual, tiene mucha atención puesta en él. Este, desde luego... Por temática, a priori no me llamaría mucho, pero al haber visto lo que dicen de él y los componentes y de mal, pues oye, habrá que echarlo un tiento, ¿no? Habrá que estar atentos. Yo, cuando salga de campaña, pues depende del precio. Distill en su momento no entré por el precio, ¿vale? Porque se iba de madre y luego acabó cayendo aquí en España. Y lo bueno es que el de España era exactamente idéntico que la edición kickstarter. Vino con todo. Así que a lo mejor la gente de Melmac se atreve a traer este Luciers. Vale. Este tiene fecha en breve, ¿vale? El 16 del 7. Así que dentro de una semana, exactamente. Porque hoy es 9. No, una semana y dos días. Hoy es 9, es lo mismo. 7 sería 16, ¿no? ¿Y cuál has dicho? Ah, 16, sí. Pues exactamente, una semana, perfecto. Vale, pues el 16 del 7 sale este juego. Ah, no, pero el 16 del 7, es dentro de un mes. De julio, correcto. Un mes y una semana. Eso sí. Vale. Pasamos al siguiente, que cambiamos totalmente de registro, pero indudablemente. Y tenemos este Ocrab, ¿vale? Que como dije que tenía que abrir. Ocrab. Ocangrejito. Me ha encantado este. Vale. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cangrejito subiendo de la cocina. Especialmente. Me ha encantado. Es un juego de carrera, totalmente. A lo mejor me recuerda un poco en esa condición, o en esa mecánica de carrera, que lo hablamos el mes pasado aquí de los estrenos a Navia. Sí, mucho. Vale, en plan de, somos cuatro cangrejos, o vamos a hacer hasta cuatro cangrejos. Creo que es hasta cinco. Cinco, es verdad. Cinco. Por intentar huir de esa zona de que no me hagan a la plancha o que no me frían, y tengo que llegar a la playa, lo tanto es posible, pero claro, y si el cangrejo de atrás puedo hacer que se quede atrás, mucho mejor. Entonces, pues vamos a ir usando cartitas de acciones para ir metiéndole ahí obstáculos y que le vayan dando ahí un poco por saco al cangrejo que va detrás tuyo, ¿no? Este me ha llamado mucho la atención por eso, porque tiene pinta de ser muy ligerito, mucha interacción de darse por saquete, y de todo tipo de cartas, viene la sartén y vienen cositas que... O sea, Navia estás hablando de un juego de 15 minutos, porque es muy rápido, y aquí estás hablando, aquí te prometen un juego de 40-60 minutos de partida. Para ser una carrera, me parece bastante, ¿eh? Vale, o sea, yo creo que a lo mejor se asemeja un poco, sin que te pongas trampas, a lo mejor a cubitos. Sí. ¿No? Sí, puede ser. Porque también tienes esa carrera alrededor del tablero. Sí, que hay zonas en las que puedes ir más rápido. Eso es. Entonces te vas a una partida ya de una horeta, ¿vale? De una hora, y es lo que tienes aquí. Sí, 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 tal cual. Entonces, bueno, pues eso, tenemos un tablero que es el que partimos de aquí desde la zona del bar o del restaurante. Tenemos que llegar a la playa donde nos espera el pulpo. Pero lo que pasa entre medias, entre las tablas de surf, las sombrillas, los juguetes de los niños, las colchonetas. Que se te sientan encima. Eso es, puede pasar un montón de cosas. Entonces tienes aquí tus cartas de acción o de movimiento, básicamente, en las que vas a intentar huir de la mejor manera posible. Y además cartitas de trampa que vas a ir dejando a los que vienen por detrás. Me ha encantado la temática. Los cangrejitos de ahí intentando huir para... Sí. Y que al final está el pulpo, que lo mismo llegas el primero y te come y te zampa, ¿eh? No lo sabemos, porque ya te digo, como tampoco tenemos mucha más info, más allá de estas fotitos y de, pues eso, de qué va el juego, pues no podemos decir. Pero sí podemos decir que le hemos puesto nuestro corazoncito, que tiene ahí el seguimiento y que tiene pinta de molar mucho. Desde luego. Mira los cangrejitos. Este sale en julio de este año, ¿vale? Así que le echaremos un ojo. Muy bien. Venga, pasamos al siguiente. Vamos ahora ya cogiendo más ritmo. Tenemos el Don't Starve, ¿vale? Este, si sois fanes de los videojuegos, pues este es un videojuego en el que hay, pues, monstruitos típicos estos de Drácula, Frankie y demás. Así que lo que tenemos aquí es un juego basado en ese videojuego, ¿vale? Yo no lo conocía, yo no lo conocía, la verdad. Vale, es un cooperativo en el que además tiene modo rock-like, tal cual lo lleva en el videojuego, es decir, pues, luchas, mueres, vuelves, luchas, mueres, vuelves, vas a ir cogiendo habilidades, mueres, vuelves y de este modo, pues, intentar combatir a los malos que aparecen. Bueno, los malos, es que normalmente estos suelen ser los malos, ¿sabes? Pues, los jefes, ¿no? Contra los que va... Enemigos, dejemos los enemigos. Los enemigos, ¿vale? Vamos a ponerle eso, enemigos. Ya de por sí tiene mi corazoncito, porque es de los creadores, o sea, quien está detrás de este juego son los creadores de Frostpunk, ¿vale? Frostpunk, yo he de decir que en algún momento es posible que caiga. Es posible. En su cajota gorda. En su cajota gorda, una vez que ya se vaya... que la gente no le tenga tantas ganas, que salga algún... no, rebaja super máxima de te lo vendo por 20 pavos, a lo mejor ahí sí entro. ¿Vale? Porque temáticamente mola. Guay. Ah, mira, nos decían, los de este juego son los mismos que los de West Story. Entiendo que era el de los cangrejitos. Sí, los cangrejitos. Vale, muchas gracias por la info, Andy. Esa no la tenía yo controlada. Y lo que digo, pues este ya de por sí me llama la atención, porque está Frostpunk detrás y sobre todo también por un poco el arte que tiene, ¿sabes? Sí, es muy curioso. Me llama mucho... es muy, muy, muy curioso, ¿vale? Tenemos aquí la única imagen que hay del juego, en la que tenemos ahí al mini Drácula y aquí la araña ahí un poco enfadada. Sí. Y tiene pinta de molar al final tablero modular, en el que vas consiguiendo habilidades, vas a tener que ir luchando con tus monstruos, una especie también a lo mejor de mazmorreo, ¿no? Sí. En el que eso, pues vas a ir consiguiendo habilidades y cada vez te será en teoría más fácil acabar con aquel que te ha matado ya 200 veces antes. Cuando ya te ha matado 10 veces, dices, vale, ya sé cómo combatir contigo y además estoy machetado. Eso es. Vale. Que diría, que además añadir eso, que últimamente se lleva mucho lo de la mecánica roguelike y cada vez hay más juegos, empezaron pues hace un añito y pico, por ahí o dos, a meterlo en algunos y ya cada vez se ven más y más y más. Sí, al final funciona muy bien en los videojuegos, es un género que gusta bastante, a mí me gusta bastante el género roguelike en videojuegos y yo creo que esa gente que está acostumbrada a jugar a los videojuegos y que se viene al juego de mesa, pues yo creo que le llama también mucho la atención, efectivamente. Este sí que está en español, tenemos ahí la banderita. Sí, efectivamente, cuando salga, está en español, estará en checo, estará en polaco, estará en francés, en alemán, en italiano, muchos idiomas. Eso es. Vale, siguiente, uno que tampoco hay mucha info. No hay casi nada. De hecho, de este tenía info en su momento de fecha exacta de salida y le han ido dando patada para adelante, ¿vale? La última fecha de este es 17 de septiembre. Madre mía. ¿Vale? Y es el Railroad Tiles. Sí, aquí ya sabéis que somos muy fanes de los Railroad Inc. Sí. Y que cuando vimos de la existencia de esto dijimos, madre mía, lo queremos. Sin saber nada más. Sí, ya está. Solo con el título. Vale. O sea, aquí lo que tenemos es exactamente, o muy parecido, crear las conexiones, ¿no? De las vías, de las carreteras y de los... No sé qué más te meterán, porque al final en el juego base son vías y carreteras. A vías y carreteras, efectivamente, sí. Es que luego, como tienen las personas, las personas... Claro, por eso, no sé muy bien. Porque luego lo que vas a tener que hacer es meter los coches en las carreteras para dar puntos, los trenes dentro de las vías. Y luego te pone que también tienes que meter a personas, ¿no? A viajeros dentro también de las losetas, como para visitar lugares singulares o... Sí, entiendo que ya le meterán ahí ese girito para que no sea lo mismo y diga, pues ya tengo el otro para que me haya gustado esto. Al final de los Railroad Inc. Hay ya un montón de juegos. Tenemos dos bases, tenemos dos en verde y amarillo. Y luego, si te metes en las expansiones que nos lleva a España, pues un montón de dados que te meten un montón de componentes distintas, hasta 10 o 20, no sé cuántas hay. La puntuación será exactamente idéntica, yo creo. Supongo. Al final, pues puntuación por conexiones. Lo que pasa es que ahí, en vez de haber una entrada y salida, ¿no? Como tienes en el tablero del Railroad, contarás un poco la longitud de cada una de ellas, ¿no? Un poco a esa longitud del río en el Dos Romantic y demás. Sí, aquí también había longitud de carretera y longitud de vía, pero lo que no dices tú, no sé cómo harán lo de los extremos, no sé cuántas salidas. Tienes que entrar por aquí, tienes que salir por aquí para que te atorren los puntos, ya, no lo sé. Lo veremos. A ver cómo lo implementar. Nuestro interés lo tiene. Nuestro interés lo tiene, efectivamente. Ya solo porque es un Railroad y losetas, que también nos gustan mucho los juegos de losetitas. Es que juntan dos cosas que, vamos. Vale, como decía, fecha 17 de septiembre, ¿vale? De momento. De momento, porque este, la primera fecha que yo vi era junio. Sí. ¿Vale? Así que, bueno, pues le van dando patada. Entiendo que a lo mejor no consiguen los follows que ellos ven necesarios como para arrancar el proyecto o el juego y meterán, seguirán metiéndole pasta al marketing y al anuncio. Para cuando lo salgan, eso también. Eso es. ¿Qué tenemos por aquí? Mascala. Vale, le doy directamente al enlace ahí de la Porking Geek, que se explica rápido, porque este, si vemos la portada, pues está basado, efectivamente, está basado en el mundo de Wonderland World, este jueguito que ha salido hace muy poquito. Bueno, jueguito. Juega raco. Jueguito. Lo veo como un jueguito, como si fuese, ¿vale? Ese juega raco que nos ha traído es Last Level, ¿no? Sí. Last Level Games a España. Y dentro de ese universo, pues vamos a jugar un Mankala, ¿vale? Así que tenemos un juego para dos, uno contra uno. Sí. En el cual vamos a usar esas mecánicas de paso de componentes entre los vasitos, ¿no? Ese paso de semillas normalmente que coges todas y las vas dejando una detrás de otra. Lo único que creo, por lo que he leído por ahí, que le van a dar un girito al Mankala, de tal forma que vas a tener cartas de personajes con ciertos atributos o acciones que podrás jugar para que modifiquen el transcurso de la partida, ¿vale? Que no va a ser un Mankala al uso. Sin mal, porque si no... Si no. Pues sí, los fans de Alicia lo querrían, pero el resto de gente, pues no tanto. O sea, creo que está muy bien tirado el nombre, porque al final es un Mankala en el que, como no es normal, va a ser un poco loco, así que tienes ahí el Mankala. Vale, así que yo creo que está bien tirado. Y que de Mankala de dos, uno contra uno, no sé si hay mucho. Sí, Mankala ha sido ser uno contra uno. Sí, tú tienes ahí tu semillero y es como pasan las semillas para al final hacerse la llegar al otro. Sí, cierto. Vale. Y nada, es que tampoco podemos decir mucho más. Simplemente que como os traemos todos los del corazoncito, pues ahí está. Pues aquí está. Venga, más que van a salir además dentro de poquito, Adam's Dream. Vale. Vuelvo a abrir por aquí el Wargaming Geek, que este creo que sí que tiene ya bastantes fotitos. Tampoco muchas, pero bueno, alguna hay. Vale. Este ya ha sido presentado además en algún foro. Y aquí lo que tenemos, pues es un... Vamos a hacer las veces de Ada Lovelace, ¿no? La primera programadora. Busca de crear, pues, el primer ordenador. ¿Vale? Tal forma, pues que tendrá que ir a buscar inversores por todo el Reino Unido. Gente que confíe en su proyecto. Va a tener que realizar, pues convencer a diferentes gentes. Conseguir componentes para construir esa máquina o ese ordenador. Así que aquí tenemos un euro, que creo que va a ser medio duro. Tiene que estar. No sé si está por aquí la... Si ya la han puesto dureza. No, no la han puesto nada de momento. En el cual, eso, mezclamos rondel de acciones. En ese rondel vamos a tener que asignar trabaja-datos, ¿vale? Con lo cual tenemos también ya un worker placement, un colocación de trabajadores. Y vamos a tener cada uno en nuestro propio tablero, que vamos a ir desarrollando. Así que también tenemos un motor de tablero, un engine build. Con lo cual, pues bueno, muchos frentes, muchas mecánicas a tener en cuenta dentro del universo, que a mí me llama mucho la atención. Al final, al meterle tantas mecánicas y ciertas temáticas, te inducen un poco a la dureza del juego. Y en este caso, pues lo que decimos, tiene ya tres, cuatro mecánicas bastante complejillas. Y con una temática que no es una temática de sacar a todo el mundo, porque ya va a tener un público más restringido, pues sí que pinta que va a ser un juego más durete. Y tenemos detrás a gente de Alicat, ¿no? Esto es. Estos son Alicat, con lo cual es muy posible que acabe llegando en retail por parte de Maldito, porque los trae, si no todos, casi todos. Tiene muchos. ¿Vale? Así que sí, es muy posible que en algún momento, de estos que Ádamo se va paseando por los canales y va dando primicias... ¡Exclusiva! Y acabe dando la exclusiva de este Adam Dream en algún canal, en algún momento. Bueno, pues Ádamo, si quieres venir algún día aquí con nosotros a darnos alguna exclusiva, desde luego que estás invitado. De hecho, la semana pasada dio, que a mí me hicieron los ojos chirivitas, en el Rincón Legacy, ¿no? Creo que fue. El de Ciclades. Sí. Que yo estuve a punto de meterle en su momento a esa edición Kickstarter, y anunció no solo que va a sacarlo, sino que va a sacar la edición Legendary de Kickstarter, ¿vale? Así con todos sus componentes en plástico, sus minis, sus ciudades, su... Así que a mí me ha hecho muy feliz. Me ha hecho muy feliz. A mí me ha hecho muy feliz con el del Kingdom Legacy, que es un mazo de cartas, que es una campaña en solitario, de 15 pavetes, y que me ha encantado. O sea, no sabía nada de ese juego, y estoy en trínimo ya, ¿eh? Muy bien. Un mazo de cartas con una campaña de hasta 6 horas. Yo con eso ya, feliz. Vale, pues venga, pasamos al siguiente. Nos quedan muy poquitos, ¿eh? Ya estamos terminando, ¿eh? Nos quedan muy pocos. ¿Qué tenemos? Venga, tenemos este, que es el... Las llamas de Fafnir. The Flames of Fafnir, que sale el día 18 del 6, es decir, dentro de nadie menos. Teníamos el día 10 Adam, Adam Dreams, y el 18 tenemos este. ¿Qué tenemos aquí? Este me ha llamado la atención, ya simplemente... Bueno, es un juego por detrás, está Lucky Duck Games. Eso te iba a decir, la gente que viene detrás ya... La gente ya es potente, efectivamente. De estos tenemos el Kingdom Rush, con muchas minis ahí detrás. Y entonces es posible que traigan un Dragonaco ahí al final. No es posible, o sea, vendrá el Dragonaco porque además el Dragonaco es parte muy importante de la mecánica del juego. Porque al final aquí somos diferentes pueblos nórdicos que vamos a intentar defender nuestro poblado. Aquí en este lado del tablero tendríamos el poblado. Entonces, es un juego semi-cooperativo. Porque solo va a ganar uno. Claro. Pero tú quieres proteger el poblado porque el poblado es de todos. Claro. Pero en un determinado momento sacarás tu hacha... Yo coopero contigo hasta que me interesa. Coopero contigo hasta que mi hacha se ha clavado en tu espalda. Sin querer. O sea, yo me tropecé y te la clavé. Eso es. Pero muchas gracias por haberme ayudado a luchar contra el dragón. Vale. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un desarrollo de tablero personal. En el cual, pues eso, vamos a intentar fortificar de alguna manera nuestro poblado. Ir poniéndole trampas al resto de jugadores para que, bueno, en un determinado momento caigan. Y jaja, aquí me río yo y tú no. Y lo que tenemos al final del todo es el dragón. Que es un dragón y va a ser un dragón en 3D. De miniatura, plástica, acrílica, lo que sea. Y que en un determinado momento lanzará llamaradas. ¿Cómo son esas llamaradas? Pues canicas. ¿Vale? Un poco simulando castillos y catapultas. ¿Vale? Sí. Porque también tienes una expansión del dragón, una liridera que te lanza. Pues aquí, o incluso un volcán. O sea, será por cosas. Entonces aquí en vez de, creo que en vez de van a ser bolitas de plástico o de goma, aquí lo que vamos a tener son canicas. ¿Vale? Sí, mira, preguntaban que si el dragón lanza cosas. Sí, 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 sí. Sí que las lanza. El dragón efectivamente va a ser como una bolera para niños. Es que lo ha descrito perfectamente Gorker. Tal cual. En plan, pues vas a poder girar y diga al dragón, mira, pues por allá han dejado una empalizada sin poner. Pues va para allá. Eso es. ¡Rasca! ¿Lo giras hoy un poquito? Eso es. Ya está. Tal cual. Así que yo creo que va a ser un juego muy entretenido. Sí. Muy entretenido. Este tiene pinta de estar divertido. Además con eso, con interacción entre los jugadores de plan, vamos a colaborar, vamos a poner tal, no sé qué, se me ha clavado tu hacha. A mí me mola mucho la mecánica o el hecho de que los juegos sean semi-cooperativos, por eso de cooperar hasta cierto momento. Y tengo muchas ganas, ya que estamos aquí, podría decirlo, de jugar al Nemesis precisamente por eso, porque es que es semi-cooperativo. Vamos a salvarnos todos hasta que dejamos de salvarnos todos. Hasta que hoy te ha cogido el alien. Lo siento. Oh, que se está cerrando la compuerta de la nave. Pero si eres tú. No, no, no. Venga. Venga, pues lo tenemos. Este, como decía, el 18 del 6. Y hemos terminado GameFound, hemos terminado Kickstarter, así que vamos a por los últimos, que son los Verkami. Verkami. Plataforma Española. Eso es. De Plataforma Española tenemos ya tres en marcha. Eso es. Primero que tenemos por aquí, Patas Arriba. Patas. Un juego patos. Patos, efectivamente. Y pone un juego patos. Además, Patas Arriba con patos de la gente de Boquerón Games. Claro. Es que está todo hecho. Vale. Juego que tiene pinta de ser súper divertido. Juego, yo creo que... Muy difícil. O sea, entra dentro de la línea de party, aunque no son muchos jugadores, son hasta seis, pero es un party total. Sí, total, total. Vale. Mecánica muy rápida. Lo que tenemos son los patitos. ¿Vale? Esos patitos tendrá uno cada uno de los jugadores así puestos en un stand-up en frente suyo. Sí. Y luego cada... Pues tenemos un mazo de cartas gigantesco que tendremos que repartir entre todos. Eso es. Cada uno tendrá su mazo boca abajo y es ir sacando cartas. Sacamos todos a la vez, además. Un poco rollo Jungle Speed. Pero todos a la vez. Porque lo que vas buscando son coincidencias. Sacamos todos. Y las cartas que tengan coincidencia, pues esos jugadores tienen o bien que defender su patito. En plan, no me lo toques. Con la mano, además. Efectivamente, poner tu mano. Porque el que te vaya a atacar, si es que alguien te ataca, ¿vale? Porque es la otra cosa que puedes hacer. Es coger la primera carta de tu mazo y lanzársela. Eso es. ¿Vale? Así un poco como si fueras Gambito, el de los X-Men. Sí. ¡Faz! Intentar tirarle su pato. Entonces, cuando te vayan matando, o sea, tirando los patos, pues creo que tenías hasta cinco oportunidades. Vas acumulando cartas debajo de tu pato, creo. Sí, hasta que el primero que tenga cinco debajo... Ese pierde. Pierde. Y el que menos cartas tenga debajo... Eso es decir, el que menos gastarse es el que gana, efectivamente. La cosa es que no siempre te pongas a defender, ¿vale? Porque en algún momento habrá una carta bomba, como esta del pingüino bomba. Entonces, eso quiere decir que va a explotar todos los pingüinos, menos si tú desactivas la bomba. Entonces, claro, si tú te vas a ir a defender tu pingüino pensando que había coincidencia, pues tu pingüino va a reventar. Si estás con la mano ahí automática. Claro. De saca carta a mano, saca carta a mano, al final te vas a comer alguna de las bombas. Tal cual. Y nada, pues eso. Hay que intentar desactivarla. El último que ponga la mano, pues es al que le hace boom. Eso es. Este, ya te digo, cuando lo vi me ha resultado súper gracioso. Me ha molado. Es un juego que tiene pinta de ser muy, muy divertido. Sí. De piscina. Este es de piscina. Sí. Es un juego para el veranito, para refrescarse. Y el que pierda, le tiramos al agua. Eso es. En este día como hoy. En un día como hoy, además. Vale. Dura hasta el día 21 de junio. ¿Vale? Así que todavía nos quedan como dos semanitas y algo. Más o menos. ¿Vale? Hasta cuando acaba el cole, el niño, ¿no? Sí, es verdad. Cuando acaba el cole. Ya está. Venga. Continuamos con el siguiente. El reino. ¿De ese no estamos, eh? ¿Hemos dicho algo? ¿Precio y tal? Precio. Es verdad. Precio. Perdón. Que estos están en marcha. Que ya como venía yo con los que no estaban en marcha. Precio. 16 euros. Puesto en casa. Porque además los verkamis suelen ya incluirte en el precio del pledge. O del... Sí. De... Del... Del producto. Te incluía el precio del gasto de envío a España. Así que son 16 euros puestos en casa. Que yo creo que está muy bien. Está muy bien. Porque te vienen. Son las cartas. Los stand-ups. Con los cartoncitos de cada uno de los patos. Así que yo creo que es un precio muy bueno. Y de hecho creo que este tenía la opción de incluir el otro juego. Se llamaba remolacha, puede ser. Tenía remolacha, efectivamente. Que lo puedes meter. Y luego además si tenéis mal trago. Hay cartas promocionales para mal trago. Y mal trago va a aparecer como uno de los patos. También. Que va a aparecer ahí un... Un trasgo dentro de... Un trasgo disfrazado de pato. En plan de... Soy yo, no me veis. Es un juego como Marvel, ¿no? Sí. Van metiendo ahí todos sus juegos, entre todos sus juegos, para que te los tengas que jugar todo. Efectivamente. Muy bien. Buena estrategia. Es una cruzada. ¿Qué teníamos por aquí más? Seguimos, venga. El Reino. ¿Vale? Que este también está en marcha. Este lo vimos, pero que no lo pudimos jugar como muchos de ellos en Interocio. Sí. ¿Vale? Que este es un juego de deducción. En el que cada uno de los jugadores vamos a tener un mazo inicial y vamos a intentar hacer un set collection que nos genere como una especie de compañía, ¿no? De compañeros que nos atorgue la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces, tenemos como dos acciones durante el desarrollo de la partida que están por aquí, bueno, a nivel de componentes que nos hemos enseñado antes, ¿vale? Pues eso, tienes que elegir como una facción, ¿no? Que son las cartas que están de diseña, las cartas por las que vas a poder pujar y que te vas a poder llevar a la mano y que luego vas a poder utilizar, que serían estas. Las fichas de influencia para poder hacer cositas durante la partida y lo que os decía, pues cada uno va a tener su mazo inicial y lo que vamos a poder hacer son dos acciones. O conspirar para intentar llevarte cartas o intervenir, que es esas cartas que te has llevado previamente, poder ejecutarlas para llevar a cabo sus acciones o sus habilidades, ¿vale? Pues como aparece aquí en el ejemplo, ¿vale? Pues tú jugarías una habilidad y lo que te permite es intercambiar cartas. Pues oye, mira, aquella que tú te llevaste, que yo creo que es esta, pues me va a ir muy bien para mi set collection y poder puntuar más, ¿vale? Entonces, pues creo que tienes desengaño, robos de cartas, duelos entre diferentes cartas de los jugadores y el que gane, pues se la lleva. Entonces, en vez de intercambio de cartas, pues lo que haces es llevarte la tuya y la del otro, ¿vale? Y al final, pues cuando ya no queden cartas de robo y que ya no haya nada por lo que competir, se termina la partida, desvelamos aquí el set collection, lo que llaman aquí marionetas que forman la colección y el que más puntos tenga, pues ha ganado la partida, ¿vale? O sea, yo creo que es un juego muy desenfadado, muy rapidillo, muy sencillito, sencillo, pero que llama la atención, ¿vale? De hecho, allí en Interocio lo tenían con un trono, ¿no? Para sentarte y con el ciervo este, la cornamenta y demás, que llamaba muchísimo la atención. Ahí está, ese mismo. Este, este, este. Que lo tienen metido en el pledge, por si quieres entrar, ¿vale? Bueno, campaña que ya se ha fundado, ¿vale? Es decir, va a salir, porque ya lleva 8.900 euracos y le quedan 16 días, lo cual quiere decir que termina el día 25 de junio. Perfecto. ¿Vale? ¿Precio? Precio puesto en casa, 18 euros. Bueno, que también está muy bien. Cuentas con las cartas y cuentas con las fichitas de póker, que son las de influencia para luego poder hacer cositas. Así que, yo creo que está guay. Guay. ¿De estos estás dentro o no estás dentro? No, de los españoles no entrará en ninguno. Vale. ¿Vale? ¿Qué decía? Avísame para Nemesis, pues si me puedo unir. Yo le he leído antes y luego lo voy a decir. Te avisamos, no te preocupes. Ok. Siguiente, 1984. Que este está dentro del universo que jugamos hace poquito en Jueganet, del Insomnio. Sí, del Insomnio, que sí. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es un euro ya cargadito. Maturete. Esto es un euro cargadito dentro de su universo, con bastantes componentes, que me ha llamado mucho la atención y por eso le puse el corazoncito. Y de esto todavía estoy dudando, porque me parece que el precio está muy ajustado para todo lo que tiene. Y es que tiene tres modos de juego. Sí. Tiene como un modo básico, un modo más avanzado y luego un modo con roles ocultos. Entonces, me ha parecido como meterle mucha variedad. O sea, entiendo que el modo chulo va a ser el roles oculto, pero que las primeras partidas vas a tener que jugarlas al otro para aprender y decir, vale, pues ahora ya sé jugar, vamos a jugar bien al juego, ¿no? Sí, estoy intentando sacar los componentes aquí. Sí, el tablerito. El tablerito, ¿vale? Entonces, aquí tienes un tablero bastante tocho. Aquí además aparece el InShock, que es la parte esta del otro juego, con la pirámide de los trabajadores. Y luego, pues un montón de sitios en los que hacer cosas, porque al final tiene pinta de ser un colocación de trabajadores, para llevarte diferentes habilidades o acciones. Entonces, me ha llamado mucho la atención, sobre todo por lo que decía, es un juego que he puesto en casa, son cuarenta euros. A día de hoy, no encuentras un juego de este tipo por cuarenta euros, vamos, ni en Wallapop. Ni en Wallapop. ¿Vale? Ni en Wallapop abierto. Así que, termina el día veinticinco de este mes, y lo que os decía, cuarenta eurillos. Sí. La estética es muy, muy, muy similar al otro, se nota. En cuanto cargues todo el otro, dices, sí. En este estoy, que yo pongo aquí no, es dudoso. Es dudoso. Es dudoso. Vale. Y luego nos quedan los dos últimos, que todavía no han salido. Uno que sí que tiene fecha, que es este Toma Roma, que lo pudimos ver en Cubos 24. Pero de lejos, a pesar de todo, de lejos. No lo jugábamos, no lo jugábamos, no lo jugábamos. ¿Vale? Que está basado en que ha caído el Imperio Romano, y pues somos jugadores de que representan diferentes naciones alrededor de Roma, de ese imperio, y pues quieren hacerse con sus territorios, y vamos a ver cómo los dividimos. Si yo me quedo con las tierras de cultivo, si tú te quedas con lo que tiene ya una ciudad edificada con todas sus cosas, a ver cómo hacemos esa división. Esa repartición. Esa repartición, ¿vale? Efectivamente. Es un juego que ya existe, de hecho. Eclipse, en este caso, ha decidido sacarlo en campaña. Yo creo que por lo que tú decías antes, que son pre-ventas al final, porque este juego saldrá, pero bueno, es como ayúdame a financiarlo, porque yo ya lo tengo. De hecho, el juego existe, no voy a tener que producir, nada más que hacer esa traducción, ¿no? En cuanto a componentes, yo allí en la mesa me pareció muy chulo, lleno de cartitas, losetas hexagonales, y luego las diferentes edificaciones, ¿no? Que va a ver. Tiene su componente oculto, ¿no? Con su... Para ver qué te queda de qué lado y qué ofreces a cada lado. Eso es. Y porque la mecánica es eso, ¿no? Como que hay una sección de losetas... Tú repartes. Que vas a repartir y luego... Y luego ves que se lleva a cada lado. Eso es. Entonces, llévate esto, llévate esto, y a mí me has dejado esto. Perfecto. Y con esto ya me quedo, pero la repartición la haces tú, ¿no? Sí, la haces tú. Aunque, o sea, tú haces la división, pero luego como se reparte ya es de cada lado. Esa parte me recuerda un poquito a Ratland, ¿no? Que tú dices, voy a llevar estos ratitas aquí, estas ratitas aquí, y luego ya luchamos o lo que sea. Aquí reparto esto y luego a ver qué me das tú y si he hecho bien o no para la siguiente ronda. Eso es. Esto, de hecho, si... No sé si lo juego... Creo que sí que lo jugó Andrea, por si lo quiere dejar ahí su opinión, pero yo creo que, ya te digo, todo el mundo que lo jugó dijo que está muy muy chulo. Sí, sí, conozco un montón de gente que lo jugó y, de hecho, muchos conocidos de allí del evento y todo el mundo salía encantado con el juego. Y de los que hubo en el evento y que yo no conocía, este es el que más ganas tengo de probar, porque joda mal. Te lo explicaba Piru, que va con su micro y dije, joder, Piru, te lo está explicando. Y todo el mundo salía encantado, o sea, yo quiero probar esto. Así que, a ver si hablamos con Piru y le decimos, oye, vamos a jugar a este una partidilla ya que no pudimos el día de Cubos. Vale, pues este sale el martes. Ya mismo. Así que estamos ahí. Estamos ahí atentos. Vale, y el otro que también estuvo en Cubos 24, pero que no tiene fecha de salida, es Splash. Un juego más filler, más desenfagado, más rápido. Efectivamente, es un juego completamente de cartas en el que vamos a tener diferentes temperaturas. Entonces, en plan, tienes que intentar echar a los jugadores al agua, pero creo que tú tampoco te tienes que calentar en exceso. Tienes que mantener una temperatura media. Sí, la idea es elevarle la temperatura a ellos para que tengan tanto, tanto, tanto... Que se tengan que ir a la aguilla, ¿no? Eso es. Efectivamente. Entonces, pues eso, vamos a subir la temperatura al jugador, que esté ahí a 45 grados para, mira, adiós. Al agua. Es Splash, ¿no? Sí, tal cual. Este ni siquiera lo he encontrado en... Lo diré. En... La One Game Geek. Sí. Así que no tengo muchas imágenes. Ahora, ¿qué lo estoy diciendo? Podría haber ido a... Seguro a su cuenta de Instagram, que tendrá más imágenes. En Instagram había cositas y sí que ponía... Sí que ponía la información. Y... Pero bueno, a ver, de hecho, mira, como navegamos por aquí, no me tengo que ni molestar en escribir, más allá de permitir todas las cookies. Eh... Mira, esta es una que se ve por aquí, se ve por aquí... No, no se ve mucho. Iba a decir, a ver si en alguno se veía... En el de arriba no se ve... No te ponen nada de texto por ahí, en esta primera. Mmm... No. De hecho, como no estoy logado, pero vamos, es un juego, lo que decíamos, de tres a cinco jugadores, quince, veinte minutos, ocho años. O sea, un juego muy rápido, muy sencillo, interacción para al final, pues eso, con las cartitas ir subiendo las temperaturas. Tal cual. Y este es el listado que traíamos. No está mal. Con el que teníamos detallado. Al final, para dar un poco de información, de todos. Eso es. ¿Vale? Fuera de esto, que tenemos, que hemos dicho un montón de cosas, lo que te decía, había hecho un fuera de lista para juegos que todavía... Bueno, algunos sí tienen pre-campaña, pero como no había mucha info, tampoco lo voy a sacar. Eh... Pues aquí teníamos una pequeña fuera de lista, ¿vale? Vamos a hacer un repaso muy rápido, que son... Hay dos jueguitos más de Awaken Reels, que cuando sacamos antes el Green Common, dije que tenían uno para Q3 y otro para Q4. Aquí están. En Q3 está la reedición de Puerto Rico, ¿vale? Igual que ya han hecho la reedición de Castillo de Borgoña. Puede ser el momento, ¿no? Puede ser el momento, porque no tenemos Puerto Rico. Claro, y tampoco teníamos Castillo de Borgoña, ni lo habíamos jugado. ¿Tú has jugado Puerto Rico? No. Puede ser el momento, ¿eh? Y además, el barco es un barco en 3D, en el que luego vas a ir dejando las diferentes mercancías. Eso ya lo han anunciado. Así que, eso es posible que cuando salga, sea un all-in. Awaken, para el Q4, va a sacar un juego parecido, o del mismo estilo que este Green Coven, que es el Land of Eversale. ¿Vale? Un juego también con temática... Eh... Creo que está más... Eh... Eh... Lo diré. O sea, es más de estilo rock-like también. ¿Vale? Eh... Por lo que presentaban. Igual, con minifigurotes de personajes con los que vas a... tener que luchar contra voces finales que también van a ser muy grandes. Pero son personajes más estilo, eh... 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 Lo diré. Lo de los videojuegos. La línea esta de videojuegos... No, no es steampunk. Eh... Pua. Se me ha ido completamente. ¿Cómo es el videojuego? A ver si... Te lo diría, pero se me ha ido por completo. Eh... El del hombrecillo de... El soldado que se pone así con el sol en el pecho. Seguro que si Gorker me está leyendo lo sabe. No sé qué me están diciendo. Eh... Sí, que tiene... Uno, dos y tres. ¿Vale? Tiene tres capítulos. Bueno. Lo sacaré luego. Vale. Eh... Pues eso. Más ambientado. Más en un mundo medieval, sobre todo. Vale. No... No tanto... Victoriano como el otro. Sí, el otro era Victoriano. Que era más... Pues siglo XVIII, XVII. Sino más siglo... Pues eso. Más siglo XIII, XIV. Vale. Con... Más armaduras. Sí, sí, sí. ¿Vale? Eh... Lo otro que tenemos... Habíamos hablado del Moonshine. ¿Vale? De ese micro Moonshine. Veníamos de jugar al Scarface. Pues el señor Vital Lacerda, este año, sacará... Es piquisí. Se apunta. Eso es. Un juego que a mí me recuerda mucho a Scarface. Y ya sobre todo una vez jugado. Lo que pasa que luego lo veis desplegado en mesa y es muy juego Vital Lacerda. Tableros que juntos forman un tableraco. Es decir... De trocitos de tableros que tríptico, cuatríptico, no sé cómo llamarlos. Pues te forman enorme. Lo que pasa que te cambia. Que en vez de ser años 1920-1930. Es a momento del periodo de la ley seca en Estados Unidos. Pero en vez de ser en Chicago. Te viene a Manhattan. ¿Vale? Es en Nueva York. Bueno. Veremos cómo lo sacan las mecánicas. La portada es espectacular. De Spikisi. Eh... No sé quién la afirma, pero ya te digo que... Yo creo que... La Cerda siempre suele ir con el mismo ilustrador. O tiene un conjunto de ilustradores con los que él tiene confianza. Y creo que casi todos los juegos los suele sacar con los mismos. No recuerdo el nombre. Ian O'Toole. Sí, Ian O'Toole. ¿Vale? O sea, ya de por sí la portada es espectacular. Sí, sí, sí. Y bueno, pues con el que trabaja normalmente de la editorial, con Eagle Griffon. Sí. Con lo cual la caja va a ser cajote estos suyos. Y lo que te decía. Aquí tienes pues cada uno de los tableritos. No hay hueco para la mesa. No hay hueco para la mesa. Efectivamente. Lleno de componentes, como suelen ser los juegos de Vital. Pero de mucha calidad también. Y lo que hacen es pues eso. Simular la isla de Manhattan, ¿no? En ese... Mira, o sea, este mes son para juegos y está casi lleno, ¿sabes? Sí, sí. Eh... Flipa. Veremos. Pero me llama mucho la atención ese fuera de lista. Más. Tenemos editorial española, Eclipse. Sculptails. Que sacará Sculptails, efectivamente. Eh... Reedición, pero además con expansión. ¿Vale? Mucha más chicha, mucha más aventura. Que no es poca la que tiene, ¿eh? Que no es poca la que ya tiene de por sí, pues más. El Sculptails, que ya de por sí es un... Son tres juegos en uno. Porque tiene tres bases. O sea, tres fases, digamos. Sí, sí, sí. Y cada una puede ser un juego. Si ya lo reeditan y le meten más cosas, apaga y vámonos. Eso es. Otro de los que tengo ganas, de algún momento yo creo que... De algún momento pillarlo. Pues ese en algún momento los tienen, en Eclipse lo tienen al 50, ¿eh? Ya, claro. O sea, yo creo que es el momento de meterle y luego pues lo que decimos, esa jubiteca... Claro, eso es lo que digo. Que si el problema no es comprarlo como tal, sino jugarlo. Jugarlo ahora, ¿no? Entonces me da cosa comprarme un juego que no lo voy a jugar. Vale. Ya he caído en ese error varias veces y no... Venga, nos quedan dos fuera de lista. Tenemos Brass, que Roxley ha confirmado que a finales de este año sacará una tercera... Un tercer Brass, pero no hay ni ciudad, ni si vas a seguir la misma mecánica. Hombre, entiendo que lo suyo sería que sí, ¿no? Si quieren triunfar a saco, sería... Ya tiene un montón de bagaje y de feedback de lo que ha supuesto Brass, pues explótalo y mejoralo lo que haya que mejorar. De hecho, lo que sí ha hecho Roxley es sacar ya pre-campaña otra vez del Brass Birmingham, que entiendo que de ahí viene que maldito lo vaya a volver a sacar. Claro. Porque Roxley de por sí, la editorial madre, va a volver a editar o crear ese juego con edición deluxe en campaña Kickstarter y pues maldito Álamo habrá dicho, eh, aprovecho y me lo traduces al español esa edición deluxe, por favor, y me la traes a España. Eso es, que yo también quiero. Pónganme una de aquí. Y el último, pues la gente de Gemonic, ese Gemonic, que a tanto nos mola, pues va a sacar World Order, ¿vale? También durante este año, no hay fecha ni hay... Bueno, quiero que hay página de pre-campaña, pero bueno, que como no hay información en ningún sitio, pues seguimos dentro de ese universo de politiqueo, ¿no? Pero en vez de ser clases, pues obrera, trabajadora, clases sociales, efectivamente, pues lo que vamos a representar son diferentes países, ¿no? Estará Estados Unidos, estará China, estará Rusia, estará la Unión Europea. Y vemos cómo nos... Y vemos cómo vamos a interactuar y cómo vamos a hacernos con el orden mundial, que al final es el que lleva ahí el titulillo. Sí, igual que el otro estaba muy bien ambientado, no dudo que en este se habrán puesto manos a la obra y habrán hecho lo mismo. Y este, de hecho, ya estaba confirmado por Bumblebee. Efectivamente, Bumblebee ha confirmado ya que en el momento en el que salgan, entiendo que entrarán en la campaña, yo entiendo que estarán en la campaña y que de por sí en esa campaña de Kickstarter, que la otra vez salió en Kickstarter, entiendo que también estará ahí, pues podrás entrar y luego a la hora de confirmar el pledge, el idioma que sea español. Lo de Bumblebee, por favor. Pues sí, pues sí. Muy bien. Y este ha sido nuestro pedazo de listado. Nuestro resumen de unas cuantas, ¿no? Nos hemos dejado mucho fuera. O sea, al final, algunos hemos dejado fuera, también por mucha falta de información y demás, también porque había un montón. Todos no podemos traerlo, claro. Pero bueno, ya habéis visto que hay muchos, muchos que todavía no están y de los que hay, pues bueno, que no todos entramos. No, ni de verdad. Pero que sí que seguimos bastantes. Sí, al final pues eso, seguimos veintitantos, veinticuatro y hemos entrado en seis, por ahí, ¿no? Sí, yo creo que más o menos. Cuatro o cinco. A ver, aquí que tengan el sí confirmado, a ver, que hago un recuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco seguros. Y luego hay dos dudosos. Y luego hay algún dudoso, pues eso. Que sí, que siempre estamos con la coña de los kickstart, de los game found y demás, pero bueno, simplemente los seguimos y ya está. Que no nos gastamos el sueldo en crowdfunding. No se puede, no se puede, no se puede. Vale, pues esto ha sido nuestra sesión, que no ha sido poca, estoy viendo longitud, duración, una hora cuarenta y siete de chapa. Y porque te estamos frenando. Está bien. Que tú tienes aquí, ahí, pin, 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 aquí con esto, vamos. Pues nada, hemos estado ahí leyendo el chat, que sí que a alguno le ha interesado a alguien, oye, este no lo conocía, me ha llamado la atención. Sí. Así que bueno, pues vamos creando necesidades, como nos dice alguna vez Andrea. Sí, eso es. Pues así que nada, pues bienvenidos. Si ya ha tenido el listado, pues ya tenéis información de un montón de proyectos y veréis si le metéis a alguno, a muchos, o a pocos, o a ninguno. Hemos dado los laditos que teníamos y ya está. Vale, pues con esto terminamos el domingo, que además se nos está haciendo tarde para ser el domingo extraordinario. Hay que acostarse. Hay que acostarse. Menú, para la semana que viene. Este jueves vendremos con partidita, y a priori, si no cambiamos de idea, tiramos Mippels. Tiramos Mippels, efectivamente. Uy, mira, cuidado, oye, siempre que vamos a terminar directo, tenemos un seguidor Carpecu, muchas gracias, bienvenido a este nuevo seguidor. Lo he dicho, eso, tiraremos Mippels en Rolling Heights, así construyendo nuestros edificios hacia arriba. Intentaremos venir con todo montado ya, directamente, no hacemos aquí el setup como hacemos. No, será ya todo montado, una explicación muy somera, porque luego iremos explicándolo ante la marcha. Porque eso sí que tardamos un poquito más. Para que no se nos vaya de madre, efectivamente. Y luego el domingo, creo que no lo habíamos hablado, pero yo creo que habrá plato ya. Es posible que sí, ¿no? Es posible. Tenemos un tag. Tenemos un tag nominado, efectivamente. Nos han hecho hoy la nominación aquí por parte de Andrea, esta mañana nos ha llegado. Así que trabajaremos a lo largo de la semana en ese tag de los inmortales, ¿no? Yo ya tengo alguna ideilla para decirte luego ya a ver si te mola. Vale, perfecto. Pues eso, jueves lanzamos mipers en partida y domingo vendremos con un tag, así de esos que tanto nos gustan. Eso es, tanto nos gusta. Tag. Y lo tenemos hecho entonces, ¿no? Ya está hecho todo por aquí. Vale. Daros las gracias como siempre por haber estado por aquí, sufriendo por los dineros que nos vamos a gastar, los unos y los otros, y por los que vais a gastar vosotros porque vais a caer. Seguro, seguro. Alguno caen. Ya estaba diciendo, uy, ese no lo conozco, tiene buena pinta y demás. Uy, el salar me ha gustado. Claro, entonces vamos a caer todos, si es que antes o después vamos a caer. Y la gente que no ha podido estar aquí, pues como siempre en YouTube, pues daros las gracias allá cuando veáis el vídeo y por suscribiros, comentar y demás porque nos ayudáis un montón. Correctísimo. Y ya está, ahora sí que ya. Y no hay más, cerramos entonces, ¿no? Cerramos, así que buenas noches y que tengáis buena semana. Lo he dicho, muy buenas noches, muy buena semana, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.